Pues bueno, bienvenido entonces, yo soy Luis Alberto García Creo que da mucho problema esta Nada más lo vamos a editar Y mi Mi función o mi profesión es Master Coach Master es como maestría, hay facilitador, coach y master coach En el nivel de facilitador hay dos Porque aquí hay dos personas que, sobre todo Eribe es el que decía No tengo ningún rango Ese es mi estilo, ese ya es mi estilo Que es influencia irresistible porque el facilitador está enfocado más a la parte de terapia Y la influencia irresistible está enfocada más a la parte del marketing, la parte de negocios Pero es lo básico en programación neurolingüística, los dos Nada más el enfoque es diferente Entonces, ambos se consideran dentro de los niveles de PNL como practioners o practicantes Es lo que se considera, en mi caso yo soy Master, hay otro Master Que ahorita está en Cancún Está estudiando o empieza mañana Hoy es 19.20 Mañana inicia un grado de instructor Que es un grado más arriba Dicen que los alumnos superan al maestro Ya me pasó uno Ya hubo uno que me pasó, por fin, Dios mío Porque vino uno más Ah no, verdad No, no es cierto Entonces mi grado es Master y el Coach El Coaching es más como entrenador Aquí se llaman Son Coaches Coaches de vida O Coaching, Coach Life De vida Es de forma personal Para las personas Puede ser en el ramo profesional O sea, ejecutivo Personal De salud Hay muchas aplicaciones Más o menos me imagino que le han contado Que se han trabajado cosas de salud Y también se trabajan cosas emocionales Hay una rama de cosas Una gama de cosas Yo originalmente soy licenciado en sistemas computacionales De la Universidad del Sur Creo que es así lo ubican Tengo 17 años de experiencia en desarrollo humano En diferentes ciudades En diferentes estados Fui accionista y fundador de una offshore en Nueva Zelanda Y también he sido socio fundador y presidente nacional de una SOFOM Que es sociedad financiera objeto múltiple Y director de formación en una holding Una holding es una empresa que tiene acciones de otras empresas Eso es una holding O sea, nosotros pudiéramos hacer una empresa Y luego comprar acciones de otras Esa es una holding Y hemos hecho presentación Cursos y talleres Familiares en diferentes ciudades Iglesias Que de hecho una iglesia fue que nos Nos conocimos, ¿no? Contigo Los llevó el profesor Juan José En empresas multinivel En escuelas, colegios como Laureles, Montessori, etcétera Y nuestro programa se llama Grandiosa Mente Feliz y exitoso Grandiosa Mente tiene un significado etimológico Es Grandiosa Mente O sea, nosotros también nos fundamentamos en la parte espiritual Anteriormente PNL no hacía eso Anteriormente PNL se enfocaba solamente en la parte mental Porque no había encontrado la forma de cuadrar la parte espiritual Entonces en aquel tiempo Cuando la gente conoció programación neurolingüística Tenía la idea de que eran ateos Hasta la fecha, ¿no? A mí me tocó que gente creía que era ateo Pero simplemente si a mí me contratan para dar un curso Es como que si vas a la escuela, ¿no? A la secundaria de la prepa Entra el maestro de química, ¿de qué te va a hablar? De química No te va a hablar de matemáticas No te va a hablar de historia, ¿no? Entonces si a mí me contrataban para dar un curso De relación de pareja, ¿de qué iba a hablar? De relación de pareja O el curso en este caso Que es de programación neurolingüística Pues ¿de qué iba a hablar? Pues de la mente, ¿no? Pero la gente tenía la idea De que como hablábamos tanto de la mente No creíamos en Dios Ya tuve yo que empezar así como que A explicarles los fundamentos espirituales Desde la perspectiva de la PNL Pero sí creemos en Dios Es el fundamento de todo Y el significado etimológico Existen todas las palabras Amanecer es amar, nacer Apostar viene de poste En aquel tiempo Los juegos eran en carreras de caballos Y le apuntaban a un poste, ¿no? La herradura O el lazarlo, etcétera Entonces apostar viene de poste Testificar Testificar, ¿de qué viene? El griego cuando llamaba a los griegos Para dar testimonio Se agarra, ponía la mano derecha En los títulos y empieza a testificar Algo así tenía la idea Y hay muchos otros significados etimológicos Como novio Que no vio lo que agarró Hasta que era demasiado tarde No era, no era la que quería para mi hijo Y así va, ¿no? Suegra, por ejemplo, de Abel Suegra personal Pues eso significa, pues, su hogar, ¿no? Yo, gracias a Dios Todas mis suegras me quieren Gracias a Dios Todas me quieren Es más, me quieren más que las hijas O sea Y cocinan delicioso Entonces, el programa está fundamentado En lo que es coaching con PNL O sea, entrenamiento personal Con programación neurolingüística Que a su vez PNL está fundamentado En lo que es psicología gestal Terapia familiar De Virginia Satir Y hipnosis erizoniana Etcétera, etcétera Venimos de la Escuela Superior de PNL Universidad de Marketing y Ventas con PNL Que es el rector El señor que está ahí en medio Está ahorita sabiendo mucho en la tele ¿Va? Hoy Desde ayer Él es el doctor Enuno Velasco La maestra Rosy Reyes Que no viene hoy El que está ahorita ya en Cancún El pastor Él se fue desde ayer Es el de Carelli Que son facilitadoras también Y ese es en general nuestro programa Donde de Carelli Que ya está creciendo No podía hacer cintura Hasta que se hizo unos ejercicios de PNL Para empezar a hacer cintura Como la mía Del gallino ¿Cuándo? Sí, claro Cuando te pongas a trabajar de verdad Todo tiene solución Y lo decía el doctor hoy ¿No? Dice ¿Qué chingón pulso? Dice Sí Dice ¿Te has hecho una técnica? No ¿Pero qué chingón pulso? O sea Dice Yo lo digo de una otra forma La de El camino del guerrero ¿No? Cuando le pregunta El discípulo ¿Qué es Este Sabiduría? Le dice el maestro ¿Tú sabes limpiar un parabrisas? Sí Sabiduría es hacerlo Pues la gente sabia No es la que tiene la información Y el conocimiento La gente sabia Es la que usa Y aplique ese conocimiento Ayer nos chutamos Una plática Que yo no soy muy chismoso Con Chío Cuando yo le explicaba Mucho del ámbito De mi vida Mi historia Los problemas Que he vivido Y cómo los Cómo los resuelvo Cómo los manejo Yo se los he dicho Mucho En la forma teórica Tal vez No he tenido El tiempo en sí De Contarles mucho De la parte práctica Al menos no aquí En los seminarios Presenciales De forma personal Sí Pero en mi historia También hay Situaciones que resolver También hay problemas Muy severos Que resolver La diferencia está En que yo aplico Lo que aprendo Que yo uso Lo que aprendo O sea Ya es algo Muy inherente En mí Pero he estado Decía yo Y a Nancy Dice el doctor Que hizo cientos De veces Las técnicas Me faltan a mí Otros cientos ¿No? Para que quede Al cien por ciento Vamos a poner En vibrador Los celulares Para que No perturben La presentación Pueden contestar Porque podemos salir Y contestar No hay problema O hacia allá Donde no No perturbe mucho De manera que Avancemos siempre Con esto Y el tema De hoy Es ciclos Universales De cambio Los ciclos Universales De cambio Y estos ciclos Universales Tienen Tres Siete patrones Perdón Son siete patrones Que gobiernan Nuestra vida Todo tiene Estos ciclos El mismo hotel Aquí El hotel Alberto Acá Tiene estos ciclos También Un negocio Tiene estos ciclos Un matrimonio Todo 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 en el universo En sí Y en estos ciclos Aquí la clave Es conocer Estos pasos Estos siete patrones Que hay Para que tú entiendas En qué momento Estás Y qué es lo que sigue Incluso En la misma creación Se habla de los septienios Y se habla Por ahí De una metáfora De las siete vacas gordas Siete vacas flacas ¿Qué significaba? Que venía Un tiempo De escasez Después de un tiempo De abundancia Y era prepararse Desde antes En el tiempo De abundancia Almacenar Lo suficiente Para entrar Al tiempo De escasez Eso era lo que significaba No ese sueño Aquí lo que ocurre Es que en la vida Existen estos tipos De procesos Lo vamos a ir explicando Y ustedes me van comentando Aquí la idea Es que también Ustedes puedan Preguntar Salir de dudas Etcétera El primer paso Si tienen donde anotar Y si no Creo que también Les mandé el pdf Y por ahí Y por ahí Ya lo tienen El primer paso De estos siete ciclos Hola Buenas El primer momento El primer momento De un ciclo Perdón No son siete ciclos Es un solo ciclo El primer momento De un ciclo Es la creación Es el punto Donde comienza todo Es el punto De partida Una idea O una acción El mismo universo Se dice Que fuimos Un pensamiento De Dios Antes de que Él hiciera La creación Iniciamos En un solo Pensamiento Antes de que Este celular Existiera Estuvo la mente De una persona Antes de que Realmente Cosieran el agua De Jamaica Alguien Si se hiciera así Todo en nuestra vida Tiene siempre Este primer momento Este principio Un programa Aquí que pongo Modesto Entonces ¿Cuáles serían Los momentos De creación? Iniciar un negocio Tener un bebé Casarse Escribir un libro Construir tu casa Comprar un auto nuevo Esos pueden ser Los momentos Iniciales De la creación Y es el primer paso Del ciclo completo No sé Que hay en tu vida Ahorita Que tú estás iniciando Por ejemplo Estamos iniciando Ahorita acá ¿No? Por ejemplo Hay varios Que están iniciando Acá Aquí estamos Iniciando Estamos creando Un tercer horario De programa En nosotros Ya pasó En nosotros Ya pasó La creación Ya estamos En otro punto ¿No? Pero por ejemplo Aquí Eso estaría ocurriendo Ve anotando ahí Un poco contigo En qué quieres Enfocar esto Amor Salvo dinero Lo que habíamos Dicho la vez pasada La siguiente parte Del ciclo O el siguiente momento Del ciclo Es crecimiento Y desarrollo Si aquí te das cuenta El sistema Empieza a crecer Y desarrollarse La creación Comienza a tomar forma Una pareja Recién casada Descubre nuevas formas De hacer feliz Al otro Con unas plumitas En los pies Con unos besitos Allá en los recónditos O sea Vienes descubriendo Nuevas formas Te vienes entendiendo Más Vienes comprendiendo Más cosas ¿No? Un nuevo negocio Desarrolla Un excelente plan De ventas O sea Inició el negocio Y empiezas A desarrollar Un sistema De ventas Más funcional Más efectivo Más operable Más práctico Entonces de ahí Se viene a dar El crecimiento Y el desarrollo Nosotros hemos ido Pasando eso Nosotros grupos En su momento Cuando nosotros Empezamos allá Las sillitas Eran de madera ¿No? Te pinchaba la pompa Ya salías así Pero convenía Porque ahí sí No se quedaba En su estado de confort Ahí sí se movían Como el del El del perrito Que estaba sentado En el clavo ¿No? ¿Se acuerdan? Que llega Pasa un señor En la montaña En el cerro Y tenía sed Entonces se mete A un rancho A pedir agua Y le dice al dueño Sí, pásale Agarra ahí del pozo Y al lado del pozo Estaba un perrito Echado Pero el perrito Estaba Llora y llora ¿No? Y pues el señor Así extrañaba Nada más lo observó Y regresa Y le dice al dueño ¿Su perrito Lo pasa algo? No, no Pero se queja No le pasa nada ¿Está enfermo? No, no Está enfermo Está golpeado No, no Para nada Entonces ¿Qué le pasa a su perrito? Lo que pasa es que Él está sentado En una tabla Y esa tabla Él tiene un clavo Y por eso llora Y le dice Este cuate Y sí Porque no se mueve Porque todavía No le duele Lo suficiente Conocen de esa gente Que llora Y llora Y se queja Y lloriquea Porque le pica un clavo Puede ser el hijo El marido La pareja Mujer No sé La economía Su jefe Pero como todavía No le duele Lo suficiente Nada más llora No se mueve ¿Sí me explico? Empiezan con un dolor De cabeza Todavía no van al médico Una gastritis Todavía no Hasta que ya están así Que no pueden cambiar Y van así Y van al doctor Bueno eso suele suceder Entonces en el crecimiento Y desarrollo También puede ser Un pequeño árbol Que tú plantaste Ahora ya muestra Signos de crecimiento Ya ves que viene O sea Los ciclos Los ciclos universales Se dan En todas las cosas En este caso En las plantas También Ya tu hijo Tu primer hijo Empieza a decir Sus primeras palabras Y a dar Sus primeros pasos Creo que varios De aquí Tienen hijos Y saben Que existe esta parte ¿No? La primera parte Es ¿Qué era la primera parte? Creación Y esta otra parte Es el crecimiento Y desarrollo Algunos aprenden Más rápido Así como que Dile Menso Tonto Otra palabra Más así ¿No? Chito Madre Yo no decía De esas Yo decía Volpateo Y era volteo Pero yo decía Volpateo Y entonces Ya ahí Existe un crecimiento Y un desarrollo Esa es la siguiente Parte que se viene Dando en un ciclo Después Viene una parte Un poquito Casi de la mano Con el desarrollo Pero aquí más Se habla de una madurez Una complejidad Mientras el sistema Comienza a tomar forma También empieza a volverse Más complejo Hasta alcanzar Un estado Estático El sistema Opera de mejor manera Cuando alcanza Este estado Igual que el niño Empieza a tener Una adolescencia Una adultez Y hay todos Los demás ejemplos Cuando las cosas Marchan sobre ruedas En el crecimiento Tú elaboraste Un sistema Tú empezaste A generar Un plan de ventas Una forma de trabajo Etcétera Pero ya en este punto Las cosas Van bien Ya lograste Que todo funcionara De una mejor manera Entonces aquí Por eso es madurez Pero también ocurre Que es bastante Más complejo Por el mismo crecimiento Que llega a tener Por ejemplo En el grupo Era mucho más fácil Cuando habíamos Como 10 ¿No? Ahorita somos Como 30 y tantos O 40 y tantos Algo así ¿No? Se empieza a volver Más complejo Empiezan a haber Quienes ya empiezan A tener certificaciones Otro que ya Pasó a Ya se fue a estudiar El instructor Y se empieza a crear Así como que Una complejidad Muchas ramitas Entonces a mí Ya por ejemplo Ya me requieren Ahorita Para desarrollar Una asociación civil El proyecto Del pastor Que es la iglesia Es una iglesia Internacional Y ya O sea A mí ya me empiezan A generar Una serie De trabajo Este De ese tipo ¿No? Entonces Pero Las cosas Marchan mucho mejor Si se dan cuenta Al principio Hubo una turbulencia Los que estuvieron antes En ese desarrollo Que hubo Y actualmente Existe una mayor Estabilidad Una mayor madurez Ya la mentalidad De muchos de ustedes O de todos nosotros Ha cambiado Ha unado A la complejidad Por eso también Puede ser Cuando un atleta Entra en la zona ¿Qué zona sería? Ok Lo dice así Como Cuando ya logra ¿No? Tú eres atleta Esta es la Escripción De la marca Que quiere ¿No? Ah Esta es la Escripción De la marca Que quiere Que requiere Para una competencia Para una meta Ya está goleando Ya está Defendiendo No sé ¿No? Ya está bateando Etcétera Ya tiene esa madurez Y esa eficacia También Entonces Cuando el árbol Que plantaste Se empieza a florecer Y esa sería La madurez El auto Que compraste Funciona A la perfección Si lo compraste No De uso No se considera Que es Creación ¿No? Pero en este caso Funciona a la perfección Hay un punto En el que funciona Muy bien Porque luego Pasa ese momento ¿Va? Cualquier tipo De aparato Entonces Te sientes bien Contigo mismo Y con tu vida En el caso tuyo Llegas a un punto En el que ya tuviste Un desarrollo Llegas a una madurez Y empiezas a estar Muy bien contigo Muy en paz Muy feliz Yo estoy mucho Yo estoy mucho en este En este punto Estoy muy bien Conmigo Muy feliz Muy en paz Muy contento Saludable Tranquilo Todo bastante bien Pero también tuve Un proceso En el que tuve Que tener un desarrollo Y fue complejo Pero cuando estás acá Es como que la parte Más padre En un matrimonio Es bastante padre Cuando están en la madurez Y se entienden Están felices Viven Viven en armonía ¿No? Pasan ese momento ¿O qué otro lo pueden ver? En la etapa de madurez Como que ya ellos dicen Si te ayudo Si hago esto Si puedo con aquello Va Va generándose esa Vamos percibiendo Esa madurez Pero después También viene esto En todos los ciclos Universales del cambio Viene este momento También Que se llama Caos y turbulencia Siempre bien Que bonito sería Muchos dicen Ojalá siempre fuera bebé ¿No? Y otros dicen Pues ojalá Ojalá ya Fuera independiente siempre ¿No? Ojalá siempre fuera bien Sobre acuelas ya El matrimonio O la relación Ya que siempre fuera así Mielsobre fuera así ¿No? Sería el estado de madurez Sin embargo No es así De hecho La mayor cantidad De divorcios Se da en el lapso De 7, 8 años De matrimonio Septiembre Viene el primer Sinturazo Así como viene El desarrollo Del niño Los que han escuchado esto De 0 a 7 7, 7, 14 14, 14, 21 Un matrimonio Vive igual Vive un septiembre Una relación El 70, 75% De los divorcios Se da a los 8 años Chequen Yo lo compruebo mucho Porque llegan Muchos matrimonios Conmigo Y el mayor caos Y el mayor caos Es a los 7, 8 años Igual que Igual que En el desarrollo Del niño Ya es muy difícil Que truene El matrimonio Ya aguantó Los 3 fregados Casi No todos Porque imagínate Trunan 7 de 10 En el primer septiembre ¿No? De los 3 que quedaron Trunan 2 En el siguiente No hay matrimonio Queda 1 No en el siguiente Quedan muy pocos Pero bueno Viene un caos Viene un momento De caos O turbulencia Y es cuando El sistema Se hace tan complejo En su desarrollo Que los problemas Comienzan a surgir Este es el que sigue Nuestros grupos allá Ya se empieza A ser tan complejo Que ya tengo gente Que me dice Oye Luis Yo quiero así Las cosas Yo quiero así Las cosas Y ya estoy así De a ver Para ti Empiezo a acomodarme ¿No? Con muchas ¿Sí? Y es algo Más complejo Conozco Cómo funcionan Esos procesos Gracias a Dios Desarrollé Tres empresas Internacionales Sé cómo funciona Ya sé Cómo se va a manejar Pero aquí Por ejemplo Puedes contratar A alguien Y no está dando Resultados Aquí puede ser Que tienes una persona Que tú contrataste Que no está dando Resultados En tu negocio Problemas de comunicación En tu matrimonio Que están afectando Tu salud Y tu bienestar No quisiéramos No quisiéramos Pasar a esa parte Las hojas Del árbol Que plataste Tienen una plaga Tus acciones En la bolsa Empiezan a caer Si tienes inversiones Comienza A desarrollar Un síntoma físico Y empieza El momento De enfermarse ¿No? Hay un punto En el que somos Muy saludables Bueno Al menos A mí sí me tocó Porque era muy saludable Y de repente Luego me Conozco Programación Alimística Y vuelvo A recuperarme Pero pasamos La parte Donde somos Muy saludables Muy estables Mucha energía Y hasta uno A cierta edad Ya dice uno Así como que No cuando era Aguantaba Desvelarme Tres noches ¿No? Yo cuando estuve En Conafio Me desvelaba Tres, cuatro Noches seguidas Y como si nada ¿No? Pasa ese momento Y entras A este punto ¿No? Donde ya la parte Física También se desgasta También se deteriora Y tienes Signos de depresión O insatisfacción En tu vida Tu auto Comienza a hacer Ruidos extraños Ya suena más Que lo que son Y ese es el momento En el que empezamos A vivir esos caos Y turbulencias Y eso es normal Si tú estás En esta etapa De tu vida Que de hecho Ahorita La idea es Que tú identifiques En qué etapa De tu vida Estás Del ciclo De De los ciclos Universales De cambio Está renovada Dice Bueno En tu vida Personal Económica De pareja Familiar Profesional Son varios ámbitos A veces puede ser Que en económica Estás como que Wow Pero en la familiar Están así ¿No? Y hay que identificar Yo te puedo decir Que por ejemplo En la de En la personal Estoy Bien En económica Vamos a ponerle Medio bien Pero tampoco estoy mal ¿En qué? Puedo decir Que estoy bien En el amor Ando Desplicado Ando en la turbulencia Ando en la turbulencia Ando aquí En el caos Pero en las otras No estoy bien O sea Y con Diosito De maravilla ¿No? Así como que Una contra cuatro Contra tres ¿No? Por ejemplo En la economía ¿Cómo te puedo decir Que estoy bien? No tengo deudas Gracias a Dios La persona Que le debo Siete mil pesos Últimamente Le he hecho ganar Sietecientos mil Ochocientos mil pesos Entonces Es alguien Que dice Luisito Tengo cuarenta mil No necesitas ¿Ya saben quién es? Ah pues tú lo conociste Tengo cuarenta mil ¿Te sirven? Digo no Ahorita Me lo vas a dar Pero ahorita Entonces realmente No tengo esa deuda ¿No? Al contrario Hay otras personas Hay una en especial Que también aquí Saben de quién hablo Algunos Que me deben Cien mil Ciento cincuenta mil pesos Más o menos Entonces prácticamente Estoy re bien Porque a la vida Le debo siete Y a mí me deben Cien Pero Yo digo ¿Qué me falta? En el sentido De que Me falta Un Audi No Mi Camaro Me falta O sea ¿No? Son las otras Dos o tres cosas Que me faltan Por la que digo Bueno Voy para allá Pero no estoy aquí Estoy en el desarrollo ¿No? Y en la parte De pareja En esa si estaría aquí En esa si No tengo nada Así realmente Que diga Ya me caso Ya me formo Un hogar Ya lo dejé Para el dieciocho ¿Ah? Aquí se pretendía Que todavía No hay Sí hay cinco Seis O algo así Pero Seguimos pensando Seguimos seleccionando Ah No es cierto No está programado Porque realmente Yo no lo programé Sinceramente O sea Eso lo he dicho Muchas veces En los seminarios ¿No? Yo me programé En mi primer enfoque A la parte económica A la parte profesional Fue el primer enfoque Mi parte profesional La parte económica Y la salud Ya la había yo arreglada Entonces Dejé yo Así como que Relación Para el dieciocho O para allá O sea El dos mil dieciocho O para allá O sea No ha sido algo En lo que yo Me haya sentado Y a poner sobre papel Que lo voy a componer Porque si se compone Cuando uno quiere O sea No ha sido Y lo digo claramente No ha sido Algo prioritario Para mí Mi propósito Porque de ahí Yo he arreglado Un montón de parejas Eso lo sé hacer Y lo hago Dos, tres patadas Y listo ¿No? O sea Se acabó Creo que ya me confesé Demasiado Olvídenlo Bórrenlo Bueno Entonces Entramos a un momento De caos o turbulencia Después de eso ¿Qué viene? Y esta es la parte Más importante Si ustedes están En esta fase Que hay que saber hacer En toda la secuencia En toda la vida Siempre te vas a encontrar Con esta parte Y viene la siguiente Que esta es más Como una decisión Esto es más Que otra cosa Una especie De decisión Las mujeres Normalmente Más que los hombres Pero te voy a decir esto Si tú eres alguien Estreñido O estreñida Esto es lo que No sabes hacer No saben Su lugar Dicen Hay dos tipos De mujeres Las estreñidas Y las divorciadas Así como hay dos tipos De hombres Los infieles Y los muertos Y nosotros Que estamos acá Tres Tres tipos de hombres Que nada Somos tres Ah no Cuatro Oscar Pues ¿O a quién No contaste Erick? El mío tres El mío tres El mío tres Ah es que el mío Capaz La cuestión Entonces Miren Esta parte Esta parte Más que otra cosa En el ciclo Es una decisión Y no quiere decir Y se lo voy a decir así No quiere decir Que sueltes a tu pareja Realmente No significa siempre eso Puede ser que lo que haces es Soltar comportamientos Dejar de ser agresivo Dejar de ser impulsivo Dejar de ser egoísta Dejar de Eso es lo que sueltas No precisamente Desprendes tu matrimonio O un hijo Imagínate Para no dices Me zafo de mi hijo Órale No Si te desprendes De ciertos mapas mentales Más o menos comentábamos ¿No? La El Jueves Que hay Ciertas formas De educación Que muchas veces No conocimos ¿No? Como que a tiempo Incluso yo No lo conocí Tan a tiempo Pero gracias a Dios Ya venía yo Con un proceso Y los niños Pues vienen bien Están bien Entonces Igual en el carro No quiere decir Tira un carro Y me compro uno nuevo Puede ser que lo único Que le cambia son El carburador El sistema eléctrico Los frenos Las llantas Hay algo de lo que te tienes que desprender Pero el ser humano Incluso en sus cosas Mira Quiero que me dame algo más sencillo Puede ser el carro En la siguiente forma No trae freno de mano Yo lo he visto Yo lo he visto No trae Un freno así De mano Pero tienen una práctica Para bajarse Y aventarle la piedrita ¿No? Que se trunque el carro No puede desprenderse De cambiarle el freno Tienen un portón Que lo abren Y se les viene encima Ahí tienen una piedra O sea No pueden hacer Un ganchito Para amarrarlo La llave del Lavamano Ya no cierra No pueden hacer ese cambio Zafarse Solamente es Desarmarlo Cambiarle el empaque Que te vale un peso Dos pesos No sé Ya Quitas ese ahorro Pero son tan aprensivos Que afectan el frío Está fuerte el frío Se quedan enganchados En esa parte De no poder hacer Ese cambio No sé si me explico ¿Sí? Hay muchas cosas Que hacen así Ya tienen una chapa Que no agarra la llave Y no son capaces De La que sigue En esos simples hechos Ustedes Me pueden dar cuenta Cómo el ser humano Le cuesta esta parte Están teniendo problemas De pareja Y le Oye ¿Cuándo vas a cambiar? Así soy Así nací ¿Cómo es la canción de José José? Así nací Y así me moriré Y así me moriré Decía Se dice en los cursos De PN Hay dos formas De cambiar a una persona O la cambias por otra Que es la más fácil O la concientizas Que es la más difícil Lo ideal Y más fácil Lo ideal Es concientizarlo Pero es lo más difícil Lo más fácil Bueno Tú no quieres O la vez Te sigue ¿No? Porque el ser humano Es mi realidad Entonces Me detengo mucho en esto O un poco en esto En el sentido De que Es La parte Que ustedes Tienen que llegar A entender Que para que vivan Una vida más fluida Tienen que saberse Desprender Muchas veces No va a ser Precisamente De una persona O un objeto Muchas veces Va a ser Va a ser Desprenderse De un tipo De pensamiento De un comportamiento De un hábito De una ideología De algún carácter El hábito Por ejemplo De fumar El hábito De tomar mucha coca Es un tipo de hábitos No es un punto En el que Si ya te está afectando Es simplemente Saberse desprender Mi abuelita Este Ah Mi abuela Yo le admiré mucho Y con ella Fue que aprendí Yo PNL En aquel tiempo No sabía Que era PNL Pero ella Con mucho tiempo Que fumaba No se acuerda Que fumaba mucho Pero la abuela Ella siempre decía El día que yo quiera Lo dejo Siempre decía eso El día que yo quiera Lo dejo Y mi mamá No Como lo vas a dejar Eso es un vicio Ya debes dejar de fumar Te hace mal Y todo el rollo Y ella siempre tenía Esa idea De que el día que yo quiera Lo dejo Decía la viejita Hace 15 años Nace La primer nieta La de mi hermano Aurorita Y mi Es el ladro Está lloviendo Salve Mucho calor Este Mi hermana Se lo deja A mi abuela La niña Y le dice Precisamente Si El humo La va a llamar La niña Ese día La viejita Le dio el último Suspiro A su cigarro Qué velocidad De desprendimiento Pero ella dijo El día que yo quiera O sea Cuando muchas otras personas Dicen Ay es que me gana Es que no puedo Es que es difícil Y qué orden Recibe la mente No puedo Es difícil Me gana Pero la orden Que ella siempre dio Fue el día que yo quiera Y se desprendió Se desprendió De ese hábito Por el amor A su nieta ¿No? A la chapaquita Esta Había un porqué Sí Había también Un porqué Pero aún así Te voy a decir Cuántos maridos Alcohólicos Te dicen Que no van a tomar Y digan Si no tomaron No tienen esta capacidad De hacer Estranamiento Yo no le voy a decir Que no tomé Si tomé No fui alcohólico De andar en la calle Y quedarse agotado Hubo momentos En los que tomé Pero en algún momento Yo también entendía No manches ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cómo va a ser mi historia? Y así ¿No? Y me puse a estudiar Y fui tomando decisiones Aprendí a desprender De muchas otras cosas más En su momento Trabajé en los camiones Y empecé a checar La forma en la que vivían Los choferes viejos Y todo Y dije No No me gusta Y empiezo a tomar Con la misma Entonces aquí es Por ejemplo Cuando las víboras De esas Cambian de piel De las otras Esas Creo que no cambian de piel Que se queme bien ¿No? Bien quemada Cambia de piel Entonces Aquí es Cuando las víboras Cambian de piel Por ejemplo Eso es desprenderse Cuando una hoja Cae de un árbol Acuérdense que hay un Momento En el que Tira todos Todas las hojas Ajá Y vuelve a A crecer ¿No? Aún tener que Reemplazar Reemplazar una parte De tu auto Es una forma De desprenderse A veces la gente El estéreo El tapete El sillón De la casa Ya lo tienen Bien formado Dice es que ahí Ahí se sentaba La abuela Y no quieren tirar El sillón Porque era de la abuela Mira Tú ya huele A la abuela O sea Ya está Podrisa esa madre Ya está O sea Tienen su baúl Lleño Algún día va a servir ¿No? ¿No entendés A la señora? Tienen sus baúles Sus Almacenes Dice Algún día va a servir Tiene un bote Es cuchara Y cuanta cosa Es una persona Que no sabe Desprenderse Cuando tú no sabes Desprenderte Te estancas En la vida Yo sé Que la mayoría De nosotros Ya estamos En los 40 O más Nos tocó Dije la mayoría Me dije que tú La parte más difícil De desprendimiento Que nos toca A nosotros Son La moda Los valores No los valores En sí Los buenos Que nos enseñaron Del respeto Del saludo No Más así Como Tabúes Los tabúes Con la sexualidad Los tabúes Con la economía Los tabúes Con la tecnología Hay ciertos tabúes Que nos cuestan En nosotros Manejar Yo se los voy a decir Mi hijo Tiene Xbox Cable Internet Computadora Todo Y no es un vaguito Pero nos creamos Con la idea De que si tienen Todo eso Son unos vagos No es lo que tienen Es como se usa Yo tengo en el Face Y los que me tienen En el Face Lo pueden checar Está saturado Mi Face Tengo 5 mil Contactos Nada más En el personal Te apuesto Que no me paso La vida Ahí Chirinquiando Con tu homo No es el Face Es como lo usas ¿No? Entonces ¿Qué tan fácil Es para ti Desprenderte De hábitos? En una calificación Del 1 al 10 ¿Cómo te pondrías? Ja, ja, ja ¿Cómo te pondrías? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Pues precisamente Califícate Lo que acabo de decir Es que se califiquen En cada ámbito De su vida En cada cosa De su vida ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan fácil? ¿De qué sabes responder? ¿De qué? Yo 5 5 5 ¿Tienes lo legal? Sí Aquí es con uno mismo O sea Esto es para uno mismo Yo mismo Les he contado cosas Que yo encuentro en mí Es Abel Que estuvo Con el que hablé Bueno Precisamente Abel Le decía Yo pasé esto 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 Y yo mismo Me hago consciente Creo que a algunos De ustedes Les conté La situación De este dedito Ya lo curé ¿Sí? ¿Te dijiste? ¿Sí? Ya encontré ¿Con quién? Ah, no era No, no era Si era con hombre Acuérdense que Este es amor Justicia Sexo Compromiso Y Secretos Derecha Masculino Izquierda Femenina Entonces tardé Como 2 o 3 semanas Con esto ¿No? Y este Platicando con Charo Le digo Oye este dedo Me jala Dice Como no quieres Compromiso con mujer Ahora con hombre Dice No No creo Ya estuvimos ¿No? Ahí estuvimos Con todo ese rollo Y luego le pregunto A él Y él me dice Es el condomónico Más o menos Como que sí Pero no es Y de ahí Otra vez charlando Ahí con Creo que con Charo Otra vez No me acuerdo Con quién Dice El pastor Compromiso Pues compromiso De laboral De negocio De trabajo De proyectos Compromiso ¿No? Y ya un día Vamos a A la casa De Charo A hacer una Limpia emergente Y todo Pero la operación Lo dirige Mi canalito El que conociste Y este cuate Andado mal Pues Este cuate Andado mal Y como yo soy El coach Y más que el coach Es mi hermanito O sea No es mi hermano De sangre Pero es mi hermanito Y estuvo enfermo Y estuvo Hay gente que no le ha pagado Etcétera Entonces yo estoy así De Oye ven Vamos a trabajar En la tarde A tal hora Sale No llega el desgraciado Oye canal Mañana a tal hora No llega Entonces yo estoy así ¿No? Queriendo Sostener Empujar Mover Y entonces Mi mente me empieza a decir No seas baboso No te comprometas tanto Es su vida Es su decisión Es su situación Cuando yo entendí Que era él Que íbamos en el taxi Para Para la reliquia Y dije Ay es con este carajo Y aquí viene Digo Es Imaginándomelo a él Acuérdense que Para la mente Lo mismo pensar Que hacer Es tu vida Es tu situación Eres tú el que decide Estar donde estás Yo ya Yo te puedo ayudar Ya te he ido Ya no quisiste Bye bye Es tu situación Y ahí hizo Trac Y salió Listo Me desprendí De un compromiso Que ya no me tocaba Porque el mismo No estaba llegando Pero es esta parte Pues somos así Aferrados Te duele los dedos La mano Las muñecas Es que estás Agarrando algo Que quieres soltar Te duele los brazos Los ojos Estás cargando Cosas que no te No te deberías Estar cargando Yo sabiendo Todo esto Como platicábamos El otro día Con Armando Que a él Le comenté Yo sabiendo esto Me costó Encontrarlo Te pregunté A ti Le dije A él Y alguno Me va a ayudar Me va a ayudar A destapar Que es Y era esta parte No desprenderme De ese compromiso Con él Si tengo un compromiso Con él O sea Yo soy el coach De él Pero no puedes Pasarte de compromiso Si la otra persona No está teniendo El compromiso Igual que tú Ya no te toca Dos Si somos los dos Yo ya le puse horarios Le puse Tres o cuatro horarios Nunca llegó Y ese día Me dijo Te voy a llamar Digo bueno Cuando me llames Lo veo O sea Hablando de Es que En los días Estén así De cortes Concuentes ¿Tiene algo que ver Con la PNL O hay bien De formación De 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 Nada tiene que ver Con la PNL La PNL Es como el estudio De como programas Tus neuronas Con el lenguaje Si tienen que ver Los dedos Si De los pies Y todo De hecho hay Un mapa ahí Que lo pueden pedir Con lo monésimo De Con que tiene que ver Con los intestinos Y con el corazón Y de hecho En la mano también En los pies Si tiene que ver De hecho la gente Que tiene Este Panetes Son Es la gente Necia Si porque se mete Zapato muy apretado No es cierto Si es de la gente Necia Masoquista No Si tiene que ver Con la necedad Tiene que ver Lean Estudien Grábenselo Pónganselo En hipnopedia Ya se lo dije Alguien también La metáfora De El caballero De la armadura oxidada Si Hay que leerlo Grabarlo Y ponértelo En hipnopedia O sea de noche La grabación Para que te ayude A ser más flexible El caballero De la armadura oxidada El autor Quien es? Era el Ok No Y es una metáfora Que te ayuda A ir A ir a presentar Tendiendo a ser Más Más Flexible Más Bueno Entonces Tenemos Que en el desprendimiento Es la forma De avanzar Por un momento Difícil En la vida A menudo Requerimos Desprendernos De alguna cosa Mira A veces A veces En un negocio No se si viene Por aquí Creo que está Más adelante Pero por ejemplo Ah si En un negocio Aquí está Bueno se los explico yo A ver si no viene Más adelante Por ejemplo En un negocio A veces te toca Que tienes Un empleado Que te ayudó A fundar No al negocio Conozco varias cosas así Aquí no sé No estoy hablando De acá Pero me toca a veces Hacer coaching empresarial En donde La La asistente directa Que sería como La presidenta De la empresa Estuvo junto Con el dueño Cuando inicia La empresa Y fue la que Vendió al lado De él Y se asolvió Al lado De él Y hizo todo Con él Y juntos Lograron hacer Que la empresa Llegara a ser Regional Estar en cinco Estados Y esta señora Al cabo De ya van Veinticinco Treinta años Ya nada más Tiene el título Ya hizo Lo que hizo En su momento Y ya tiene Alrededor de Seis, siete años Que ya nada más Está Cortito Ya no vende Una sola cosa Ya no Hace una sola cosa Qué difícil es Así como que Decirle Oye Ya no Estás funcionando Te jubilo Pero existe Un asunto así De Es que estuvo Llegado Desde el cielo Eso no Una deuda emocional Se corta Ya sabes Cómo Pero en ese momento Está así De Híjoles O a veces Lo iniciaste Con un hermano Y es que es mi hermano O mi primo O la pareja O la querida No sé O sea Traes una situación Y un compromiso Con alguien Y eso es una De las cosas Que más Estorban Las empresas Es lo que Más se encuentra Acuérdense Que cuando Yo he hablado De desarrollo De negocios XY Multinivel Etcétera Les he dicho Yo no voy a poner A mi abuelita En administración La habitando A mi bien Es vivir La amo La quiero La oro Pero no me funciona En eso Tenemos habilidades Y capacidades Pero el ser humano Tiende a tener Un compromiso Emocional Más que profesional Es difícil Pero es evaluar O te hundes O te desprendes Y no es Matarlo O sea es Bueno Vemos cuál es La forma Hay alguien Que estaba Teniendo una situación Gracias Que estaba Teniendo una situación Y me dice ¿Cómo se compone ¿Cómo se puede Componer Una señora ¿No? Digo Matando al marido Matamos al marido Y se sangra ¿No? Queda libre No es eso realmente Es esta parte No es matar al marido Estaba el doctor En el mundo Con una psicóloga Que fue su maestra De él En la radio Y llama una señora A la radio Y le dice Doctora Tengo una pregunta Dice Ya decidí Ya decidí Que voy a matar A mi marido Ya lo decidí Sé que me voy a ir A la cárcel Sé que va a generar Problemas Ya lo pensé Pero ya lo decidí Lo único que quiero Es que usted me diga Cuál es la mejor Forma de matarlo Y la psicóloga ¿No te vas a matar? Mátalo Ya Deja de hablar De habladora Y mata Pero la gente Anda amenazando La mano Todos asustados Así de que chingue ¿Te quedó claro? Sí Ok Espérate Porque falta La segunda parte Mátalo Pero mata Al príncipe azul Que te vendió Tu mamá Al príncipe azul Aquel tipo de hombre Que te idealizaron No existe ¿Quién es el también Que ha matado? Ella ¿No? Su ideología Se los voy a explicar Así He estado Una ocasión Allá Como sabes Llega un señor Con su hijo Junior Y quiere que Viva la vida Porque hace tiempo O sea El niño El niño El muchacho Pues no salía Y lo encarga Ahí con el ¿Cómo se llama? La caravana Con el jefe De la caravana Y se le encarga A mi hijo Se lo dejo Quiero que Conozca un poco El mundo Póngalo ahí A ayudar A trabajar Nunca ha salido Y Dele un camello Pero dele un camello Manso Dice Porque este cuate Nunca ha montado En un candado En camello Ok Entonces Dejan Le dan la lana Dejan el hijo Y el jefe De la caravana Le da un camello Dice Aquí está tu camello Dice Amarra tu camello Y agarra este chamaco Y Agarra su camello Dice Pero no tiene un lazo No tiene lazo Amarra tu camello Dice Va a ir Y empieza a pedirle un lazo A pedir lazo Nadie tenía Un lazo Para amarrar mi camello No hay No hay Con todo mundo No un lazo No había Cansado de andar preguntando Se regresa con el jefe Le dice Jefe No hay lazo Para amarrar mi camello Voltea a ver el jefe Y dice Amarra tu camello No hay lazo Que lo amares tu camello Es que no hay lazo Viene el jefe enojado Le hace así al camello Lo amarra Y el camello Se echa El se queda así Ah chero Pone su tienda de campaña Se duerme Al otro día Por falta de costumbre Se levanta tarde Cuando se despierta Ya todo el mundo Está levantando Y ya recogiendo sus cosas Ya van en camino Y el empieza a armar su A desarmar su tienda Y a ponerle el camello Y empieza a querer levantar el camello El camello no se levanta Dice Jefe El camello no se levanta Desátalo No está amarrado No se levanta Desátalo Se agacha Le hace El camello se pasa Si pasa Entonces Que es lo que realmente Está ocurriendo El desprendimiento En donde está Si tu eres el camello Habemos tanta gente De ese tipo de No existen Limitantes reales Nosotros mismos Entramos en pánico Y es la parte Que yo sé Que cuesta Y es la parte Que muchas veces A mí me preguntan ¿Cómo le haces tú Para manejarte así En la vida Y he aprendido A hacer esto? Y yo les explicaba En algún momento No me voy a meter En eso hoy Porque vamos a ver Otra cosa también De metas Pero yo en algún momento Le explicaba Yo aplico la ley De Dios La regla de Dios Dice lo que siempre es Él está viviendo eso Quien lo sembró Él está mal De cirrosis Quien fue el que Decidió Por qué me voy a culpar Yo si fue su decisión Es difícil ¿No? Es mi hermano Es mi papá Es mi mamá Es mi hermano La vida Quien decidió Ser neurótico Quien decidió Aferrarse a cosas Quien lo decidió Cada uno Cuesta Sí Cuesta Y no se trata De que no ayudemos A la gente Ojo No estoy hablando De eso No se trata De que simplemente No nos interesa No Son cosas diferentes Yo les digo Son más o menos Alrededor de 50 personas A las que yo Estoy ayudando Actualmente Pero imagínate Que yo me quedara Con las 50 broncas Ya estuviera igual De loco Que los psicólogos O sea Igual Esos son peor que ellos Por eso terminan mal Ellos Porque se terminan Agarrando Todo lo que No yo Termino mi sesión Y entra Y entra A descansar Fuera 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 Cada Cada persona Simplemente Está viviendo Lo que ha decidido Vivir Realmente Entonces Esto es Esto es muy importante Ustedes tienen que encontrar En que se están aferrando Si tienen estreñimiento Si tienen Dolores así Si tienen Presión baja Presión baja Es también Están cerrando La salida Las válvulas La salida Del corazón Están Hay alguien A quien no le quieren Dejar ir de su vida O algo Entonces la presión Baja Porque el corazón La mente Dice No lo quiero Dejar salir De donde De mi corazón Que cierro Las válvulas Entonces se cierra Las válvulas La presión baja Bien No quieres Dejar salir Tú decides O te mueres De un paro O desprendes Y no desprendes De verdad Desprendes Igual que el cameo Solamente Ah Ah Si demente Plata Manda Plata Plata Presión Que se largue Está empujando Está empujando No quiere Tener La relación Con él Lo está empujando Porque no Lo está empujando Y no logra Que se vaya No es que no lo solta No logra Sacarla De su mente Sacarla De su vida O sacarlo Y puede ser objeto Y puede ser Negocio Y puede ser Persona O sea Son índoles Diferentes Es Lo que está Haciendo Es abrir Las puertas Para que se Largue Y además Empujarlo Para que se Largue Es presionar Eso Eso es lo que pasa En ese caso Es simplemente La idea De que no logra Deshacerse De esa Persona No logra Deshacerse De esa Situación Bueno Entonces La siguiente Parte Que viene Después del Desprendimiento Y esto es algo Que todos Los animales Toda la naturaleza En sí Sabe hacer Excepto Los que más Les cuesta Son los seres Humanos La naturaleza Por sí misma Sabe desprenderse El águila El águila Misma Sufre una Transformación Cuando ya llega A qué edad Por ahí Acuérdeme Se va A una parte Muy alta Se arranca Las plumas Ya el pico Ya lo tiene Muy así Las uñas También muy así Las plumas También ya Muy viejas Se arranca Las plumas Se arranca Las uñas Y luego A fregadaso Se arranca El pico En la Contra la pared En la piedra Ya pelón Peor que yo Yo me he arrancado El pico Este Ya va a querer Para que renueve Queda Sin nada Para que entonces Pueda volver A vivir Otra cantidad De años Ayúdenme Si se acuerdan Porque luego Se me escapa Otros 30 Si no hace eso Ahí se muere Lo mismo pasa Con ustedes Exacto Y es lo mismo Que pasa con nosotros O con ustedes O con cada uno El tuyo también Por eso tienen Gastritis Colitis Estreñimiento Lo que pasa Es que no se dan cuenta Por eso tienen cáncer Por eso tienen O sea Por lo mismo Por no saberse renovar Lo que pasa Es que no lo entienden Pero es literal Por ejemplo Con los hijos Que hace El águila Hace el nido De espinas Y les pone Le pone la esponja La paja encima Entonces tiene A los polluelos Cuando ya tienen Cierta edad Les quita la esponjita Se pican las patas Para que O sea Es para que se avienten A volar ¿Qué hace mamá Mamá humana? Y hacemos gentil O sea Inútil en el sentido De no útil Sobre protegen Sobre ¿No? Bueno Entonces Aquí la idea Es esa Aprendan a desprenderse Aprendan a transformarse Aprendan a A seguir adelante ¿Qué sigue después Del desprendimiento? También es una especie De decisión tuya Y lo que sigue es Meditación Silencio interno Es un yo Es un a mí mismo ¿No? Esta parte Son ya Las etapas finales De los ciclos de cambio Así como el árbol Se queda sin hojas En medio del frío Viento de invierno Nosotros requerimos Ser como ese árbol Que resiste En ese momento Algunas veces Es incómodo Por un rato Pero la alimentación Y el silencio interno Son muy sanadores Hay muchos grupos De yoga Muchos grupos De excursiones A la naturaleza Y se requiere Siempre un momento Por lo menos Una vez a la semana Tener un espacio Así de Conmigo mismo Yo lo vivo No sé si algunos Se han alcanzado A dar cuenta Que hay un momento En el que yo Me quito de todo No tengo un día Fijo Pero hay un momento En el que yo Me quito de todo Dice Luis Salve Me desconecto de todo Me quedo conmigo mismo Sobre todo Cuando ya viví La parte Del caos Los ciclos No lo vives Precisamente En tu vida entera O en el lapso De un año A veces lo vives En el lapso De un mes Y a veces lo vives En el lapso De una sola semana Por ejemplo Yo lo llego a vivir Con un cliente Vivo Viene Por primera vez Es crecimiento Es creación Desarrollo Madurez Me toca vivir Con él el caos Muchas veces Es lo que llamamos Crisis curativa Ahí se río Aquel sacudor de algo Me toca vivir Cosas con ellos Y no es uno Son Decenas de gente En el que De luego De eso Yo necesito También Así como Que ok Me tomo mi tiempo Me retiro De esa persona En específico Muchas veces De una persona En que yo me quede En silencio Así de Vamos a esperar A ver Que Yo vivo Muchos momentos De eso Normalmente Lo hago a la semana A veces Lo hago a los 15 días Y a veces Hasta la tercera semana Porque me ocupo mucho Pero normalmente Me tomo Un día muy especial Yo les he dicho Mucho Que yo soy Intrapersonal Ya ve que hay Interpersonal Intrapersonal Yo De naturaleza Soy muy Intrapersonal Lo que ustedes Pudieran llamar Tímido Por ahí Más o menos Ella sabe Soy el tipo Más tímido Ahora sí Tengo testigo De Más años Soy el tipo Tímido Pues Ustedes dijeran Pues allá adelante Te ves aquí Y allá Te prometo Que puedo estar En una fiesta Y no me vas a ver Como Como es Abel Todo lo contrario De él Me llevan A un Me invitan A un Este Reposada A unas maestras Educadoras Y Y allá en la Proposada Estaban Oiga Ingecante Y que no sé Qué Y cuente Chistes Y aquí Y allá Y yo Callado No pero si usted Se ve que hace Conferencia Sí le digo Pero allá es mi show Aquí estoy Ahí es mi show Allá es Luis Pero allá Es el coach Pero aquí es Luis Y Luis es Intrapersonal Y Luis es muy Tranquilo Y Luis es muy Sereno Como Bro Y Víctor En fin Son personajes No soy yo Aquí hay un modelo Hay un modelaje Bueno entonces Tómense esta parte De la meditación Sirve mucho Hoy estaba Leyendo Lo de El monje Que vendió Su Ferrari Hay uno O dos ejercicios Que enseña Ahí él Para poder estar En esa conexión De relajación Y eso Pero busquen Sus métodos Busquen sus propios Métodos Y eso es Una de las cosas Que te va a ayudar A tranquilizar mucho Desconectarte de todo Nosotros tomamos Algo que se llama Año sabático Yo estaba checando Llevo Tres ya Creo que con ustedes Ya llevo Dos Dentro del grupo ¿No? ¿No? ¿Bajas? ¿No? Y él dice Dos Nos vas tratando De ubicar De hecho De hecho Hoy compartí Unas fotos De una de esas ¿No? Ya tiene Entonces ¿No? Que hace un año Compartí Hoy Una que fue Hace un año Ahí las checan Ese En ese momento Esas fotos Son de mi Le llamamos Año sabático Pero realmente No me he hecho un año Todavía no tengo Esa posibilidad Como el doctor ¿No? Tomo dos días Tres días Que son de retiro total De mis actividades Y atragar Y dormir Y gozar Y ¿No? Por ahí van a ver las fotos Y después de esa Tuve otra Pues sí Son dos La otra fue antes Entonces Nosotros nos tomamos Un espacio De ese tipo Hay una cuenta bancaria Que se hace No lo vamos a enseñar Hoy hay un momento Que lo explicamos Que se llama Tu cuenta Del año sabático Y hay una cuenta De generosidad Y una cuenta Para ser millonario Y una cuenta Para Compras Grandes Hay siete cuentas Que son Programación Neolingüística Para los que son Administradores En su momento Lo vamos a explicar Y si la manejas Te va Reprogramar En la Parte Financiera De todo El proyecto Entonces Te tomas Estos espacios Para disfrutarte A ti mismo Para estar Contigo mismo Y para renovarte Volver a recuperar Pues Algunas veces Es incómodo Por un rato Pero la meditación Y el silencio interno Son muy sanadores Para mí es Maravilloso A mí Definitivamente Nunca me ha costado Así Así damos La noticia Inicial Para todo Un nuevo ciclo De creatividad Y crecimiento Y esos son Los pasos Los momentos Que hay Dentro de un ciclo Y se vive En todo Estos son ciclos Repetitivos Tarea Identifica Tres contextos Importantes En tu vida Puede ser Trabajo Matrimonio Inversiones Salud Etcétera Copien esto Por favor Si no lo tienen Copien O tomen La foto Y esto es Acuérdense No es nada más Llenarnos la información Sino sentarnos Y llevándolo a cabo ¿En qué etapa Del ciclo Te encuentras En este momento? Por ejemplo En matrimonio ¿En qué etapa Estás? ¿Cuál es tu evidencia Que te indica Que estás en esa etapa? ¿Hay algo que quieras Desprenderte Para Responder al caos O la turbulencia O para salir De un mazo caótico O bien para prepararte Para el cambio? ¿Sí? Hay que hacerlo ahora ¿Y qué metas O objetivos Deseas generar Para moverte A la vida Que deseas? Un PDF Lo tiene chido Lo pasé En el grupo Entonces Responde A esas preguntas ¿Lo tienen En el Whatsapp? Los que están En el Whatsapp Responden A esas preguntas Para que tú Puedas tomar Una decisión Y una dirección Nada en esta vida Se te va a resolver Por casualidad Hay gente Que me dice Hay que mentalizarse Para todo ¿Verdad? Pero si tu llave Está descompuesta Por más que te mentalices Se va a componer Se va a componer O sea Te prometo Que no se componen Agarra tu pinche llave Vea Afloja La quita Le pones la otra O sea Mentalízate Tal vez En tener el dinero Para que te compres La otra llave Pero las cosas En sí En la vida Las cosas En el mundo físico Se resuelven Con el cuerpo físico Haciéndolo Haciéndolo Las partes mentales Se resuelven Con la mente Las partes emocionales Se resuelven Igual Emocionalmente Pero las cosas Que requieren Tu casa Tu economía Y esas cosas Requieren Tu trabajo ¿Ok? Entonces eso Se va a resolver De esa manera Y te voy a dar Tres tips finales De esta parte De los ciclos Vamos a entrar A las metas Que también Vas a anotarlas Y es Comienza Desde donde está Y tengo testigos Aquí también Para esto Gracias a esta altura Ya tengo testigos Y hay Dos Está Charo Y Abel Ellos dos ¿Dónde comenzamos El programa? ¿Te acuerdas? Ah ¿Dónde comenzamos? En la sala De mi casa Hace casi 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 Un año Más De un año Más De un año ¿Qué? Porque la foto Que publicaste ayer Sí Más De un año Más De un año No 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 Hasta que tenga El traje Cabrón Porque Me van a ver Y me van a ver Con camisa No con traje Qué estupidez Y aquí hay dos testigos Y aquí hay dos testigos Comenzamos hace Más de un año Y comenzamos Te lo prometo Los que conocen La sala de mi casa Esa sala Fue la primera reunión Del programa Gracias a mí Esos sillotes Fueron La La primera Sala De conferencia De verdad Comienza Donde estás Hay gente Que dice No tengo Computadora Para hacer Presentaciones Escríbetelo De un pinche Papel Y chútatelo Mira Sus conferencias De milagio Y por Néstor Todo lo Tiene Papeletas Son pretextos Puse lo que Tiene Ají Y ahora Después Tuvimos la Sala de Hada Qué sillas Teníamos Ya se los dije Aseguró Una silla Que tenía Uno clavo Para que no Estuvieran En estado De confort Y nueve Se peleaban La banquita Se peleaban La banquita Es cierto La banquita Esa que está Ahí pegada Se la peleaban ¿Cómo? Y había dos De Dos banquitas ¿Esa Se peleaban ¿Uno? Sí Una banca Ajá Sí ¿Verdad? Ahí Empezamos De repente Ya logramos Que fuera Un grupo Más consistente Hicimos un curso Para contar Lo de las sillas Le dije Bueno Yo les doy Un curso Ustedes paguen Y compramos Las sillas Lo que juntamos Se compramos Las sillas Y después Fue Doy un curso Y compramos Mi compu Bueno Yo completé Se los juro O sea Completamos Cinco mil pesos Yo completé Lo demás Después Se hizo un curso Para el clima Del instituto No se ha juntado Vamos Vieron cuatro mentes Vamos A volverlo a hacer Porque ahí vamos A Necesitamos Clima ¿Sí? Pero los tips Son estos Comienza Desde donde está Usa lo que tienes Aquí Y ahora Y haga lo que pueda Ya Pero ya ¿Anda? Es que Pues ahorita No ando No sé Mira Mañana Mañana va a tener Otro pretexto Mañana va a decir Bueno ya tengo esto Pero me falta Tal cosa Mira Yo estoy Por capitalizarme La mayoría Aquí sabe Cómo Y tiene rato Que estoy Por capitalizar Pero en ningún Momento me he sentado Y hasta que me capitalizo Y me muevo No Ya contraté Una sala online Lo que estaba Haciendo hoy Ya Logramos Hacer la computadora Dije No tengo La oficina Pero me pego Contra la monta Y la pared Y me chuto Una sesión Mañana Pasado Podré tener La oficina Pero hoy Sigo caminando No me detengo En esta cárcel Exacto Y gracias a Dios Muchos de ustedes La mayoría Que están ahorita acá A esa decisión Que yo tomé Y siempre seguir haciendo Lo que podía hacer Que estaba dentro De mis manos Y mi alcance Cómo estamos Y los que ya Tienen más tiempo Gracias a Dios Ya está chido Ya está viviendo Un proceso también Ya regresó Char No estaba muerta Andaba de parada Andaba de parada Don Armando Don Armando Empezó antes Conmigo Allá con Luma Ah ahí llegaste Tú también También Y esa es la parte O sea Puedo contarles Las historias De Steve Jobs De Zuckerberg De No sé Y se oye chido ¿No? Pero muchas veces Es así como Que a mí Por lo menos Ya me conocen Por lo menos Les pueden decir Mira si es cierto Hay un champánico Que existe en eso Porque dicen Ah pero es que Ese es americano Igual fue de Telenomela La historia De Robert Kinsack La historia Hay muchas Las historias Que son las que A mí me inspiraron Y me dije yo Pues vamos Para allá Gracias a Dios Esto sigue avanzando Y te prometo Que si tú Aquí y ahora Te pones a avanzar Con lo que tienes Con lo que cuentas Hacer Lo que puedas hacer Te lo prometo Vas a avanzar Te lo prometo Vas a sanar Te lo prometo Vas a transformar Tu vida Y hay ejemplos Acá Así es Así es Don Armando Es uno de los que Ha estado con nosotros A donde quiera que vamos Estuvo en el Montessori Estuvo en la iglesia Estuvo con Luma Estuvo así De los que ha estado Por todos lados Ha avanzado Al puerto Madero Y la transformación Que ha tenido Don Armando A la edad que tiene O sea es de mucho respeto Creo que va a ser El segundo reconocimiento Que vamos a hacer De persistencia Que Se ha mantenido Y la transformación Que ha tenido Ha sido tremendo Pero ha sido mucho Cada día Sigue siendo mejor Mucho Gracias a Dios A ver Gracias a Dios Entonces Identificar en donde estas Acomoda y vuelve a empezar Identifica bien En donde estas Y acomoda tus cosas Acomoda lo que tienes que hacer Y tú tienes que empezar Vuelve a iniciar A veces la vida A veces la vida no es De un continuo Te topas con cosas Que ya no pueden continuar Simplemente es bueno Hay que romperlo Volvemos a hacer ¿Cuántas veces vas a empezarlo a hacer? No lo sé Te lo prometo que no lo sé Pero tienes que volver a empezar Es la única forma La única forma de aprender Es repetir 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 Hacerlo Con voluntad Y voluntad Divina de Dios La persistencia Exactamente Va a vencer a la inteligencia Así es Y vamos a pasar a la parte de las metas Creo que lo demás ya lo captaron Nos vamos a ir rápido con esta parte Es muy sencilla Simplemente para quien no tiene una meta Una meta definida Cualquier camino es adecuado No sabe para donde va Y anda así como ese cuate ¿No? Todo mareado ¿Se acuerdan de la historia de Alicia en el País de las Maravillas? Y anda ¿Es el conejito? Que anda así ¿Cómo le hago para allá? ¿Para dónde vas? No sé Pues agarra para donde quieras Para donde agarra está bien De todas maneras no vas para ningún lado No lo sé Depende No vas a llegar a donde no No vas a llegar a lo que tú quieres Porque no sabes ni para dónde vas Eso depende si para ti es bueno o mal Si para ti es bueno andar así Adelante Entonces para quien no tiene una meta definida Cualquier camino es adecuado No hay un sentido en su vida Y para donde agarra está bien Llevo prisas ¿Y para dónde vas? Pues para donde sea Pues vete por donde sea Les decía la vez pasada Agarras un taxi ¿Qué es lo que le tienes que decir? ¿Para dónde vas? Porque puede ser que te lleve Para donde no te conviene Vas y bajas y con Entonces beneficios de establecerse metas Cuando tú tienes metas Tienes estos beneficios Tienes menor estrés y ansiedad Porque ya sabes dónde vas Tienes mayor concentración Que sería mayor enfoque Tienes mayor confianza en ti mismo Tienes mayor rendimiento en el trabajo Porque ya puedes decidir Qué cosas hacer Que te ayudan a tu objetivo Y qué cosas no hacer Que no te ayudan a tu objetivo Por ejemplo Hay gente que lee muchos libros Muchos Pero si no tiene la dirección De lo que va a hacer Mira Vamos a decir que su objetivo es Desarrollo empresarial Y se pone a leer libros de Psicología Hay mucha gente que lee muchos libros Yo le he dicho a la gente Si está bien que te leas muchos libros Yo leí muchos libros Yo leí alrededor de 1500 libros o más Pero cuando yo te digo Tal libro Búscate Es porque ya vi Que ese libro es el que requieres Para tu objetivo Para lo que tú estás buscando Ese libro es el correcto Pero no es leer por leer Hay gente que se mete A una cantidad de cursos Pero cursos Vamos a decir que se mete Hasta repostería se mete Y no es repostero Reportero Si tú sabes Cuál es tu objetivo Entonces puedes elegir muy bien Qué tipos de cursos Qué tipos de libros Qué tipo de Con qué tipo de gente Reunirte Ya puedes como que Seleccionar esta persona Si me sirve para lo que quiero Pues esta no No servir como objeto Me refiero a A que te pueda ayudar No en el sentido de utilidad De un objeto Así como que esta persona Me conviene tener esta conversación Con esta persona Pues con estas no mucho Ya va uno así como Eligiendo Yo cuando tuve Mi objetivo muy claro Empezar a reunirme Mucho, mucho, mucho Con los que yo llamo Mis mentores y maestros Y yo me pegaba A los cursos Que ellos hacían Y yo me ofrecía A organizar Sus cursos de ellos Y yo te lo organizo Qué curso vas a dar Tan curso Yo te la armo Y yo me ponía A buscarle a la gente Y armarle cursos Porque yo quería Verlos a ellos Y yo estaba ahí Sentado Ahí en la puerta Trayendo a la gente Y observando a ellos Y ahí agarro yo El entrenamiento Yo le llevaba Clientes Al doctor Román Yo no podía Entrar con sus clientes Y yo quería ver Cómo él trabajaba Con sus pacientes Entonces yo lo que hacía Es Con los Cuando mi mamá Fue enfermera Del hospital regional Yo allá Allí había enferma Con mi madre Entonces yo le dije Mamá Llevemos a Golanda Y ya Contactaba unas amigas Y les dices Que yo soy el que lo recomienda Y yo voy con ellas Y yo me iba con ellas Y el doctor Se ponía a trabajar con ellos Y le decía Traigo una amiga Pero yo la traigo ¿Puedo quedarme a ver? Y ya le dije Y me dice que sí puedo quedarme A la otra le decía Oye es que tengo que ir yo Porque si no Es un doctor así Muy especial O sea Abarraba yo en los dos lados Y le dije Ah ya los clientes Pero me decía Y me decía Te dejo estar Pero te vas a sentar allá Y me mandaba un sillón De por allá Era su sala En su casa En su sala Yo me sentaba Y me decía ¿Qué les decía? ¿Cómo los miraba? Yo en ese momento Checaba ¿Cómo les hacía rapor? ¿Cómo les hacía lenguaje A los tres canales? ¿Cómo hacía la inducción? ¿En qué momento Los metía en trance? Y dije No manches Ya está en trance El cliente Y yo estaba ahí ¿No? Emocionado ¿No? Con todo eso Cuando daba los cursos Y metía en trance A todo el grupo Y ya estaba en trance Y no se dieron cuenta Que estaba en trance Y a mí era así Emocionante Vivir todo eso Porque yo tenía claro Y tengo claro Lo que quiero hacer Estoy de jardinero Estoy de jardinero Y gracias a Dios A eso Yo tengo la eficiencia Que tengo Pero lo aprendí Con uno de ellos Que tiene 35 años De experiencia En terapia De salud Y con otro Que es miembro De las Mertes Maestras De Latinoamérica Son personas Poco accesibles Pero yo fui Una garrapata Con ellos ¿Ah? Una sanguijuela Les chupé la sangre ¿No? No, por conocimiento Les chupé el conocimiento Nada más Entonces Entonces Sin palabras ¿No? Abel Que Quiere hacer lo mismo Dice Entonces Tú vas a tener Mayor claridad Y orientación Vas a generar Una autoestima Con logro de metas ¿Cómo trabajo yo? Sobre resultados A mí me gusta Ver resultados Yo puedo tardar Media hora Con una persona Puedo tardar Tres horas Hasta que yo veo Mi meta realizada Hasta que yo la veo Que ¡Ah! Ya se liberó Está feliz Y ya ven Que ustedes mismos Cuando hacemos técnicas Cuando toman coaching Personal Yo mismo les digo ¿Qué vamos a arreglar hoy? ¿Se acuerdan? Que se los digo ¿Y en qué te puedo servir ahora? ¿Qué les estoy pidiendo? ¿Por qué no estoy buscando? Es lo que estoy buscando Entonces Esto también aumenta El significado De la existencia Todos esos son los beneficios Tarea Que quedó la vez pasada Espero ya lo tengan Escribir sus metas A tres años Cinco años Y a diez Y esta historia También se las conté Y les voy a dar La clasificación Esas son las clasificaciones De los objetivos Se clasifica así Personales Profesionales Ah, pero Ahorita ya estoy grabando así Gracias Gracias Ok, gracias Este Profesionales Objetivos de relación Y económicos Tú clasifica Tus metas En cada una de ellas Si tú quieres O en las que sí quieres Personales Salud ¿Cómo está tu salud? Checa Yo en este caso En mi objetivo de salud Lo único que hago Es mi seguimiento Mi dedito Mi palito Así, ¿no? Ya Ya nada más es como Chequeo de rutina Así de Ah, ahora viví esto A ver, a ver, a ver Ya, pero mi salud ya está Si no estaba Seguridad Autodesarrollo Independencia Autodeterminación Objetivos personales Profesionales Tu plan de carrera Tus ingresos Educación Formación Formación Sería título O jubilación Y De relación Intimidad Relación de pareja Y amistad Hay personas que tienen pareja Pero no logran tener un orgasmo También Puede entrar De un objetivo No te voy a poner No te voy a poner A enseñar aquí ¿Verdad? No logran disfrutar Su relación ¿No? Este A pesar de que Si tienen intimidad Y todo eso También Tiene solución De amistad Pueden ser Gentes que les cuesta Muchísimo Tener amigos O tienen problemas Con sus amigos Y objetivos económicos Independencia financiera Patrimonio Educación de los hijos Esas son las clasificaciones Tú escríbelas Defínelas Para que queden claras Tiene que tener Tiempo Tiene que responder A las Todas las preguntas Menos el ¿Por qué? En lugar del ¿Por qué? Es el ¿Para qué? ¿Para qué lo hago? ¿Para cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? Todas las preguntas A excepción del ¿Por qué? Que sería ¿Para qué? Si tú lo defines Y por ahí Más o menos Saben que yo tengo Tiempos Y vamos dentro De ese tiempo Análisis de los objetivos Y aquí van los ejemplos Tienen que ser claros Y específicos Si son vagos Globales No sistemático O demasiados números Sería improbable Que puedas alcanzarlo Hemos dicho muchas veces La gente Inicio de año Se pone con su maneta De árbata Por todos lados Me voy de viaje Y en ese año Se va de viaje A Cintalapa A Bogot A San Cristóbal Porque pidió irse de viaje ¿No? Se fue de viaje A ver A ver A los sábados A la una lunada Allá con Don Donésimo Esta vez Ya especificamos Algo más Y esa es Esa es una forma En la que Acuérdense Los que ya están En certificación Las metáforas Y vayan analizando Las metáforas Que hago En forma colectiva Tienen la oportunidad De verlas Y ahí van a ver Precisamente La metáfora De generar objetivos De saber prever De saber ahorrar De saber hacer Una serie de cosas Que se llaman Micro comportamientos Tú lo entiendes Max Ya lo viviste Se llaman Micro comportamientos En el que Ustedes van a reprogramar Los que si hagan El proceso Como yo lo vaya Indicando Van a reprogramar Un patrón universal De vida Que tiene que ver Con el año Los que ya tienen Más tiempo Lo han vivido Con el día del niño Con la navidad ¿Te acuerdas? Han vivido Con la piñata Han vivido Microprocesos La lunada Con el microproceso Que generó Un patrón Universal En la vida Cada uno Eso es lo que Vivemos ¿Cómo les digo yo? Si supieran Lo que estaría haciendo Ya se burla Que era Si yo te dijera Ah si yo te dijera Lo que estoy haciendo Atrás de todo ¿No? Solamente Máquina Entonces Por ejemplo Puedes definir así ¿No? Dices Dedicar más tiempo A la familia No está claro Ya puedes decir Cenar tres veces Por semana Con la familia Ir al cine Con los niños El segundo domingo De cada mes O sea ¿Cómo le vas a dedicar Más tiempo A la familia? Porque la gente Dice Pues quiero darle Más tiempo A mi familia ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Dónde? Si le pones el para qué Es más poderoso Pero tienes que ser Muy definido Hay gente que dice Quiero mejorar Mi economía ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque por arte de magia No va a ocurrir No va a caer No va a caer El luz del cielo Único que cae es lluvia El gran liso ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces Tienes que ser tan definido Para que realmente Llegues a ir La mente ¿Se acuerdan que vimos La película de Al diablo con el diablo? ¿Sí oye? Al diablo con el diablo ¿La han visto? Es lo mismo Esa es una metáfora En esa metáfora Lo que te está explicando Es esto El diablo es la mente Metafóricamente No es el diablo El diablo no insiste Metafóricamente Ahí la vieja está Por eso Por eso el personaje Es la mente La mujer es la mente Entonces Ella es la mente Él Elliot Serías tú Y lo que él pide Es la forma En la que tú pides Y a la vida Al universo Le pides así Quiero más dinero Y le suben el sueldo Dos pesos ¿Le dieron más dinero Sí o no? No es que es un cojo Tus deseos Tus deseos son mordos De ese diosito Ahí está Dos pesos No hay Y hay otras cosas En las que sí son Más específicos Llegan con diosito Y le dicen Diosito Aunque sea Aunque sea Para pagar la renta Diosito Dice Claro que sí papá Y tal que sea Para tu renta Dicen Diosito ¿Cómo me tienes Todo así Jodido? ¿Qué me pediste pues? Aunque sea Para la renta Va Tu hijo Y ella Y te dice Aunque sea Para un chicle Mamá Para un chiquito ¿Para qué te pidió? La niña se va a pedir Es lo que quería Sí Es lo que quería Pero en el caso De Si eso es lo que quiere Está bien Pero si quieres Más que un chicle Tampoco es Pierda el tiempo Y pida bien Es Ser muy específico En lo que estás pidiendo La gente dice Alguien que me haga Compañía Alguien que me haga Compañía Para no estar solo Te regala Con un perro ¿Te hace compañía O no? Sí ¿Por qué van a trabajar Al día de fiesta? Mira Te lo prometo Yo le pido a la vida Muchas cosas Y me las ha conseguido Y muchas de esas cosas Nunca han sido Con dinero mío O sea Sí Sí me lo gano Pero no me refiero A que yo Ah Tengo que sacar La larga Y una historia real De una persona Que empieza a hacerlo Del secreto Que de hecho Es la película Que vamos a ver La otra semana Dos semanas Que ella empieza A mentalizar Si se quiero Irme a Francia Quiero a Dios mío Permíteme irme a Francia Y todo Cash Luna dice Que no le pidas Conforme a tu sueldo Porque Dios No tiene sueldo Pero la gente pide Conforme a su sueldo Entonces dice Cash Luna Por ahí vean Este predicador Chingonazo Cuate Dice Si lo puedes pagar Con tu sueldo Para que chingado Me moleste Adiós Cómpratelo tú Y pide el tiempo No o sea Dios mío Dame tal cosa Eso no lo alcanzo Con mi sueldo Dame tú Entonces esta señora Se empieza a mentalizar Que quiero ir a Francia Señor Llévame a Francia Quiero estar allá Gracias señor Porque me voy a Francia De repente Una amiga La contacta Que estaba una persona De Francia Buscando una nana Que fuera mexicana Y ella le pagaba Todos los días Se fue a Francia Y no gastó Y no gastó Y eran no sé cuántos meses El contrato Y te prometo Que la vida en Francia Es muy diferente Tenemos una amiga De Francia Ustedes la conocen Y los sueldos Y la forma en la que Te cuidan Y todo es muy diferente Acá Muy diferente Se fue No necesito dinero Yo he tomado Muchos viajes Y he tomado Muchas cosas Mira por ejemplo Este No fue que yo saqué Así Ya era como que Una comisión Así de Luis Cuando tú quieras Tu compro Le digo Ya la quiero Ahí está De cash Pues Diosito Ya necesito un equipo No manches Ya está Ya se atora Estamos haciendo Un desarrollo Ya necesitamos Meternos al internet Ya necesitamos Transmitir por internet Un buen equipo El mejor que se pueda El que sabe Los que saben ¿No? Computación Pero es que Tienes que ser Muy específico Y yo fui Te lo prometo Desde hace cuánto tiempo Te dije Que esta era La que quería No Algo así Si también A ti te dije No La más a ti va Yo ya sabía Que computadora Específicamente Por ahí en la foto Cuando yo anduve Tomando fotos Y así Se lo mandaba A Nancy Y se lo mandé A no No recuerdo ¿Quién es? Dije Esta es la que quiero Y esta es la que quiero Se empezaron a vender Y dije Chingue Dios mío Esa es la que quiero Esa es la que quiero De repente Voy y ya no está Así como Ay Dios mío Esa es la que quiero Esa es la que quiero Y de repente Me dice Ya está A la hora que quieras Lo vamos a hacer Funciona Hace tiempo Empiezo a pedir Un día en sábado ¿Se acuerdan? Estoy hablando de esto Si se acuerdan Que le estaba diciendo El sábado El sábado El sábado Hay gente entre semana Que no puede El sábado Y llega Y llegan a nuestra vida Oscar, Lorena Y a nivel cuánto Ocurre una situación ¿A nivel cuánto Se interconectan? Sí, se interconectan La conciencia Y aparecen ellos Y tan a mano Por un error Ella dice Nosotros te damos un lugar Si no te dan aquí No me están corriendo Pero si quiero un lugar Y se dio eso Gracias a Dios Gracias a ellos Entonces Si tú aprendes A pedirlo De forma clara Específica Con los detalles Te va a llegar Y además Y uno podría haber estado En ese momento Sin saber Quién era Jesús Así como Está loco este güey Nadie ha tragado Lermo Él estaba Gracias a Dios Por una habitación Nos ha dado Pero el ser humano Es que llega Con Dios Dios mío Estoy jodido Estoy pobre Y enfermo Y Dios Entonces Sí tiene razón Le hace tiempo Que estás jodido Le estás pidiendo algo No, nada más Está diciendo su historia No, o sea Se está llorando Y yo Sí, tiene razón Hay gente que lleva A pedir pareja Dios mío Ya necesito pareja Digo Tiene una pareja Y Dios Sí, ya me di cuenta La surgir La regla dice Pide ¿Qué dice la regla? Pide Y reglas Pero no piden A Dios Como si me dijera No crees No tengo Aunque sea Para la renta Y se imaginan Un Diosito Así como Espérate Es que mi préstamo Ya no me han pagado Dame chance Que me pague Ya te echo la mano O sea Se imaginan Un Dios así Enterodado No, los prestamistas Están con Dios Síguenos trayendo Estos patos Estaban Dante G.B. Lo cuenta con Los argentinos El argentino Y no sé Qué otro Sabe Me acuerdo Quién es Creo que los Se me escapó Pero hay falta Que estoy Un argentino Y un español Vamos a agarrar Los españoles Aquí en gallego Vamos a agarrar Estos partes Un chiapaneco Vamos a poner Chiapaneco Para que se sientan Identificados Y está el chiapaneco Ahí Dios mío Un dólar Por favor Dios Un dólar Y está al lado El argentino Un millón de dólares Un millón de dólares Y el chiapaneco Gritaba más Dios mío Un dólar Y le sube a diez dólares Diez dólares Dios mío Diez dólares Y el argentino Gritaba más Un millón de dólares Ya Era una competencia De quién gritaba más Y el otro aquí Diez dólares Ya gritaba más De repente Se encabrón El argentino Saca su vientera Dice Realmente pedimos O pide la gente Hasta donde su pobre mente Le da De verdad Busquen Adán de Jeve La caja luna No piden conmigo Yo no soy experto En la parte bíblica Pero piden Como que Desde el sueldo Yo gano tanto Dios mío Dame tanta cosa Pero lo miden Con la Con la cartera Y como dice Cash Para que le pides Comprarlo tú Te da con tu sueldo Abórralo y lo compras Deja de molestarlo ¿No? Yo conocí A una vecina Que todos los días Llegaba Santísima En casa Que Que no tenía No tenía No tenía No tenía Y siempre Le decía Pues a Dios Que le dieran Que le ayudaran Pero cuál Era la sorpresa Que saliendo De la iglesia Siempre hay Alguien Con casa Y siempre Le decía A la señora Dice Usted Lo van a Por la No Dice No puede Otra señora Dice Oye Una señora Que cuida A mi chiquito No es Que no puede Y le ofrecían Un montón de cosas Y nunca podía Y todos los días Que llegaba A pedir a Dios Que le dieran Sustento Y le estaba Dando trabajo Pues sí Ella siempre Rechazaba la ayuda Y una vez Le dije Señor Dice Usted quiere Que baje Dios Y que le dé El dinero No señora Dejá No Dicimos Trabajo Ay pero es Que yo ya No puedo Trabajar Entonces está Como Juanito Que estaba En un pueblo Llamado Tuxo Artigas Y empieza A inundarse Empieza A haber Una inundación Y van Y empieza A llover Y empiezan A desahogar Todo Y le dicen Juanito Vámonos Se va A inundar Esto Estaba Desbordando El cañón El sumidero Estaba Inundando Dice Juanito Vamos No hay Mudar Todo Dice Dios Me va A salvar Y se sigue Creciendo El agua Y desaloja Entonces Tiene que subir Al techo De su casa Sigue Sigue Lloviendo Se sigue Inundando Todo Llega Un tronco Se sube Al tronco Y se va Y se sube A un árbol Más alto Y empuja Al tronco Que se vaya Y de repente Pasa Una Una lancha Y dice Señor Súbase Se va A ahogar No Dice Dios Me va A salvar Pero Se va A ahogar Señor No Dios Me va A salvar Se siguen Al rato Viene Un helicóptero Y le dice Señor Súbase Dios Me va A salvar No se preocupe Dios Me va A salvar Se sigue Subiendo El agua Se inunda Se ahoga Se muere Llega Al cielo Enojado A San Pedro Quiero hablar Con el jefe ¿Con qué quieres Hablar con tu hijo? No me salvó Le tengo Que reclamar ¿Quieres hablar Con el jefe? Sí Pasa Lo pasa Con el jefe Y le dice Dios Me fallaste ¿Cómo que te fallé? Se estaba inundando Y te dije Que yo creí Y tuve la fe Que tú me ibas A salvar Juanito ¿Pero cómo que te dejé? Tú me ibas A salvar Y dice Dios Te mandé Un tronco Te mandé Una lancha Te mandé Un helicóptero Vamos La pinche gente Anda así O sea Dios Dame Güey Muévete O sea Es lo que decíamos Hace rato No lo vas a lograr Por mentalizarte Sí Que se compara Así No Madres O sea Muévete No hay otra forma ¿No? Lo hemos hecho Por ejemplo En la escuela Para padres Que ha sido Una buena cartera ¿No? Ahorita vacaciones Pero por ejemplo Esa es una de las cosas Que hemos hecho Tenemos casi Mil Más de mil Contactos En el centro Pero hemos tenido Que movernos Ayer agarré Un taxi Así Ay, ya una noche Entonces Tome un taxi Y el taxi Estaba Dice ¿A qué se dedica? Le digo Hago terapia O sea No me quise meter En más Dice Ah No Así como está La situación Y no sé qué ¿Y usted cómo le va En ese negocio? Yo digo Bien Gracias a vos No Pero de verdad No Si la situación Está Y no sé qué Mucha situación Para usted Está así O sea Pero Ya está bien O sea Tanto traumado Que Enche O sea Hay un millón De traumados Entonces La chamba Para trabajar ¿No? Simplemente Es Estaba en la ocasión Se van a un pueblo Dos vendedores De zapatos Y llegan a ese pueblo Y encuentran Llegan primero Y vean Totos descasos Se ve inmediatamente Al teléfono Y dice Jefe Me regreso ¿Qué? ¿Por qué? Nadie usa zapatos Me regreso Y el otro cuate Los ve Y llama por teléfono Y dice Mándenme un trailer De zapatos ¿Por qué? Nadie tiene zapatos La gente anda así Hay un colega mío Que es tocayo De él Que tiene esa frase De No manches Mira A mí me prohibió En su momento O me pidió Que no generáramos Más gente Más gente En PNL Más coach Diciendo Mía Con cinco Es suficiente Y se satura No hay un millón De pobladores El cinco por ciento Son cincuenta mil Que son los que Se contratan No los atiendo Yo cincuenta mil Gente Nada más En los colegios Son siete mil Padres de familia ¿A qué horas Chingados Los atiendo? Este baboso Cree que no hay trabajo Tiene esa idea No hagas más masters No hagas más coach Se va a saturar El mercado No vamos a tener negocio De momento ¿Sí me explico? ¿Dónde lo puedes ver? ¿Cuántos Oxos más Se abrieron Este año? ¿Tú crees que tienen La mentalidad De no manches Si abrimos más Oxos Nos acabamos A la gente No tienen esa idea Ellos entre más Ponemos más gente Ahí para estar Llega el momento De que van a competir O no se compran Lo mismo que pasó Con el C Simplemente Absorbes el mercado ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué están abriendo Más plazas comerciales Y se están viniendo Más cadenas comerciales? Los millonarios No son mensos Estábamos haciendo números El otro día En el hospital ¿No? Nada más de un hospital Son Cinco mil empleados De a diez mil al mes En el hospital Porque ahí trabajó mi mamá Cinco mil empleados De a diez mil al mes ¿Cuánto es? ¿Cinco? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta millones O cinco? No, cincuenta Cinco mil empleados De diez mil mensuales Cincuenta millones En un hospital Hay cincuenta y tres mil maestros Yo los de Corrosi Hay cincuenta y tres mil maestros ¿Cuál es el sueldo del maestro? ¿Cuál es el sueldo del maestro? ¿Cuál es el sueldo del maestro? Un mil Una media ¿Ah? Quince 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 Pongue diez mil Quince ¿Pongue diez mil? Ponguele diez mil Para que no nos Descuadremos Pongue diez mil Cincuenta y tres mil maestro Diez mil promenso Que no es eso, es más Todo ese dinero es el que cada quincena salen de los bancos ¿Quiénes lo están viniendo a cobrar? Los chinos, los europeos, los ingleses El chapanejo tan bajo así No hay dinero 53 mil por 10 mil Son 5 billones 10 billones con B No hay dinero ¿Verdad que no hay? ¿Sí me explico? Lo que pasa es que no nos dieron esa capacidad Al mexicano en nuestra educación no nos dieron esa enseñanza Que es la parte que nosotros venimos ya enseñando a mucha gente Pero vamos a seguir con las metas Entonces tú tienes tus metas definidas Exactamente lo que quieres Lo tienes que hacer con un espíritu positivo Y el espíritu positivo tiene mucho que ver con el bien común Lo que yo hago tiene un bien común Tiene un valor Lo que yo hago tiene un beneficio muy fuerte a mucha gente Tiene una demanda Entonces conservar la calma y el control de las reuniones de personal Por ejemplo Esto sería el positivo Este es un ejemplo Sería positivo en lugar de no enfadarse durante las reuniones personales El espíritu positivo es esto Conservar la calma y el control de las reuniones de personal El espíritu negativo es No enfadarse durante las reuniones personales El no no existe en la mente inconsciente Dices al niño No brinques ¿Qué hace? No corras ¿Qué hace? Dices al marido No te olvides de la tortilla Las mujeres son las que nos programan para hacer lo que somos Nos dicen No te portes mal No andes de borracho No andes de mujeriego No programan El no lo tacha al inconsciente Y entonces el marido es Se porta mal Anda de borracho Y anda de mujeriego Son ustedes las culpables ¿No? ¿Cómo son? A ver ¿Qué culpa tengo yo de eso? ¿Eh? ¿Qué culpa tengo yo de eso? No, usted no A ver, no explícame Pero si también a la También le dijeron que no hicieran eso No sé si se los dijeron Lo que yo estoy explicando es que No, no entra en el inconsciente Tú le dices a alguien No hagas esto y lo hace Y eso es lo que yo estoy explicando En el caso de esos guantes que no toman Y no lo sé qué Fue por su decisión Yo en mi caso tampoco soy borracho Ni... Bueno, el otro sí Pero este... No, 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 no Creo que nosotros sí me dijeron Antes de... Entonces Realmente aquí es Programa Pon tus metas en términos positivos No es No quiero estar enfermo Es Quiero estar saludable Quiero sanarme de esto Quiero eliminar esto ¿Sí? Porque la gente llega con Dios En las iglesias En todos lados Y llega y dice No quiero estar enfermo No quiero estar jodido No quiero estar jodido Y Diosito tampoco escucha No La regla dice Pide Lo que sí quieres Fíjense bien Si estudiamos un poquito de español Es pide Y se te dará Pero es pide Lo que sí quieres No lo que no quieres ¿Qué cosa va a tomar en cuenta Dios? Lo que sí Entonces la gente llega y le dice No quiero estar enfermo No quiero estar jodido No quiero estar jodido Y Diosito le dice Enfermo, jodido, jodido Por menos Por no saber hablar Porque no cuadra al otro Es igual que la computadora La televisión y eso La televisión tiene un botón de prender No tiene un botón de no prender El carro tiene un pedal para acelerar No para no acelerar Tiene el freno Pero es frenar No es no acelerar No sé si soy claro El ser humano Ha perdido Esa lógica matemática En el lenguaje Entonces dicen Llegan con Diosito Y dice Diosito no me hace caso No me cumple No me contesta No me responde No hace lo que pido Si lo hace Solamente estás Pidiendo de forma Quivocada Mira que Acordamos que Yo les aseguro Que todo Lo que les pidan Que los consideran Y ese todo Ah ¿Qué es todo? Todo Todo es tanto Lo bueno Ah Eso lo estás regalando tú Es que Dios no sabe Mira Haz de cuenta Que fuera la luz eléctrica Espérate Haz de cuenta Que fuera la luz eléctrica Solamente Vamos a decir Metafóricamente La luz eléctrica La electricidad No es luz Es electricidad Dios ¿Cuál es Lo que es lo que hace La electricidad Es creadora Yo la uso Para aprender un poco Para aprender el proyector Para aprender la compra Para aprender una parrilla Para aprender el clima Pero también lo puedo usar Para la Silla eléctrica Y matarme Es todo Lo puedo usar para la silla eléctrica Puedo meterme Pegar mi cara en la parrilla ¿Qué otra cosa puedo hacer así? ¿Qué otra cosa puedo hacer así? Electrocutarse O sea Es un poder creador Tantán Por eso dice todo ¿Qué es todo? Hay un mantra que se dice Gracias a Dios por todo Ahí incluye lo bueno y lo malo Pero ahí es como aprendizaje Que quiere decir Que debemos aprender A distinguir lo bueno y lo malo Quitar lo negativo Y poner cosas positivas Para tu vida Sí Porque si Tú no lo Distribuyes correctamente Mentalmente ¿Qué pasa? Sí Ahí tiene que ver Con el aprendizaje Que nada es bueno Ni malo Sino todo lo contrario Es una experiencia Alguien no te pagó Y aprendí Alguien te insultó Y aprendí a perdonar Un negocio no funcionó Y aprendí Que así no funcionaba Es la parte de mi Pero cuando la regla dice Todo lo que pidas Se te concederá Es todo Dios mío ¿Por qué no me muero? Te vas a morir Tenemos una persona En el grupo Una mamá De alguien De nuestro grupo Que ya le dijo Al losito Morir Ya me está muriendo Tus deseos son órdenes Es pedir Es nada más eso Pedir Lo que pediste Por ejemplo Decía hace rato Aunque sea para pagar La renta Aunque sea para tu renta No dijo ¿Por qué piden Nada más para tu renta? Pídeme más ¿Por qué nada más eso? Porque pedir en abundancia No sé si voy siendo claro Pues todo Es un todo Es que ahí es donde Tenemos un error En el lenguaje Y hay otras cosas Donde usamos el todo Equivocadamente Todos me odian Yo creo que los chinos No te odien Ni te conocen O sea Todos los hombres Son iguales No es cierto Algunos son peores O sea Usamos un lenguaje Tan equivocado La gente dice Todo me hace mal No respires Respirar te mata Todo me hace mal No tomes agua No tomes agua Te vas a morir ¿Eh? Todo le hace mal No es cierto Pero está diciendo tonterías En el lenguaje Pues Y todo lo que decimos Nos programa Todo lo que decimos Es una instrucción Para la gente Entonces Aquí es saber pedir Y pedir de forma positiva Quiero mejorar mi salud Quiero sanar Mi estómago Quiero Eliminar tal cosa Quiero Verme así Sentirme así Exactamente ¿Qué es lo que hizo Kareli? También Es una afirmación En su momento Vamos a ver Cómo se hacen las afirmaciones Porque también se ve Se ve en una parte Pero en principio Háganlo así ¿Qué es lo que realmente deseas? Porque la regla dice Lo que sí quieres De hecho dice Lo que quieres No lo que necesitas Pedir lo que queréis No lo que necesitáis Lo dice la Biblia Y la gente ¿Con qué llega? Con necesidades Necesito Señor Sí Concedió aumentado Ahora hago Que necesiten más Llega la gente Dice Necesito dinero Y yo cito Dice Concedió aumentado Ahora hago Que necesites Más dinero Porque esa es la regla Pero Bueno Y comprendo eso Y en realidad Tiene toda la razón De que Era lo que queremos Más no lo que necesitamos Pero No es Tal vez No sé Un poco Volante La verdad Es tu limitante Así te programaron No sí No comprendo Sí comprendo eso Por eso Porque yo hasta Al oír estas palabras Yo me emociono No pues Solo de imaginarme Lo que puedo pedir A ti te sientes poderoso Pero No sientes Me siento poderoso Ese es otro error Que no lo vivimos En primera persona Dicen Se siente poderoso No me siento No me siento No dijiste Se siente Pues me siento Me siento poderoso Dice ¿Cuántos tramados Jaime? Empiezo por ti O sea No lo digo de ti Lo estoy diciendo en general Mira Nosotros Desafortunadamente Como seres humanos Le ponemos Nuestras características Humanas Lo imaginamos Viejito Barbón No se supone Que no tiene Ni fecha de nacimiento Ni fecha de muerte Ni siquiera Tiene cuerpo físico El ejemplo Más claro De la esencia De Dios Es la electricidad Es una fuerte Energía creadora Y punto Pero nos idealizamos Con que es un viejito Barbado Y se va a morir No No me estoy diciendo Que tú No me estoy diciendo En general No me estoy diciendo No O hay gente Que por ejemplo Hay traducciones Muy equivocadas En la Biblia Con todo el amor Y el respeto A la Biblia De las religiones Y todo Pero por ejemplo Dice Dios celoso Lo celoso Baja la estima Ese es un Dios Traumado Está mal traducido Del hebreo Del arameño Está mal traducido Ahí te vas A otras versiones Bíblicas Y hay otras Palabras diferentes ¿Por qué está mal traducido? Porque simplemente No existe una traducción Fidedigna A nuestro lenguaje Del inglés Al español Es un caos No sé si saben Traducir inglés A español O preguntar Con alguien Es un caos Traducir Del inglés Al español Del francés Al español Del chino Al español Del mandarín Del ruso Del italiano Bueno son más acuerdos Pero Del hebreo Del arameño Al español Peor Entonces la Biblia No ha sido traducida De forma fidedigna Entonces hay muchas Palabras equivocadas Y no estoy en contra De la parte de la Biblia Simplemente Hay que Ir conceptualizando Bien ciertas cosas Para no caer En los mismos errores Ya grandes Como Dante Gebel Caes Luna Y no sé quiénes más Mis favoritos Son estos cuantos Por ahora Estos son los que Ya han vislumbrado Un poco más Ciertos contextos Donde ellos Precisamente Son los que dicen Te imaginas un Dios Sobre como tú Te imaginas un Dios Limitado Como tú Entonces Caes Luna Es el que dice No le pidas De acuerdo a tu suelo Pídele de acuerdo a él Si con tu suelo No puedes comprar Pues para que se lo pides Mejor comprarlo tú Ya ellos son los que Contralizan O sea Yo lo que les comparto Mucha de esa información Yo la he tomado De muchos de ellos Y él Y con ellos Es que he escuchado Esa parte Que precisamente Dicen Pide lo que sí quieres No lo que necesitas No es lo mismo Llegar Y decirle Necesito dinero Que llegar Y decirle Dios mío Dame 10 mil pesos Para este negocio Que voy a hacer Son dos cosas Diferentes Yo le dije Dios mío Esa es la que quiero Como decía Acá es luna Del terreno Ese terreno Es el que quiero Ese El terreno Más caro De su país Tiene 12 kilómetros De carretera Su iglesia 12 kilómetros De carretera Su iglesia Por ahí le van a pasar Los enlaces al grupo Le van a escuchar Su historia Una persona Espiritual Y él cuenta Su historia Y dice Ese terreno Quiero Y ese terreno No lo venden Y no se lo vendieron Se lo dieron En el arrendamiento A 30 años Con un contrato De renovación Indefinida No lo van a poder pagar Ajá Y yo hice lo mismo Y yo hice lo mismo Esa quiero No les voy a decir Cuanto salió Pero les prometo Que es de la De gama alta Esa quiero Y a él si ya sabía Ya te había mostrado Y esa quiero Ahí está Si funciona No Y he pedido Otras cosas Ya el otro ejemplo Quiero un espacio El sábado Y quiero un espacio El sábado Y con clima Exacto O sea Nunca Y nunca dije Diosito Necesito Un espacio Aunque sea No Quiero un espacio El sábado Y se los prometí ¿Va? Me leo Mira Si Te lo prometo Es esa parte O sea Yo lo he visto Infinidad de veces Y sin interrupciones Yo me iba De vacaciones Yo me iba O sea Yo me he ido De vacaciones Yo he viajado Viajado al extranjero Y siempre fue Dios Que le falta Al lugar Gracias Porque ya voy El otro día Podemos chismosear Tu historia De Lo que encontraste A ver Que no es pedilón A partir de que Aprendió Que puede pedir Mejor cuéntale esto No le gusta Para qué No le gusta presumir Resulta que Un día Entraemos El otro día Donde nos fuimos Los diálogos Para llenarnos Aquí Los voy Le pagaron Me lo ponen Y me voy a la tienda A comprarlo Y me acuerdo Ay Lo tienen que regresar Y regreso A la tienda Y antes de entrar Me digo No, ¿Tenés que regreso? No, no Y qué te veo Y me revio Y me quedo así Y volvió al piso Y había tímido Una buena Y le va a pedir Gracias Lo voy a ocupar De la mejor manera posible Y me va a servir mucho Y ya cuando Yo fui Y compré Mi garrafa Y me dijeron Y me dijeron Y me dijeron No ¿Qué va a hacer? ¿Nas más los pagos? Seguramente No, mira Aquí hay otra regla Aquí hay otra regla Que muchas veces La gente por sí misma La echa a perder Pide algo Dice Dios mío Quiero Diez mil pesos Vamos a poner Accesivo Dios mío Diez mil pesos Yo quiero diez mil pesos Lo requiero para tal cosa Me sirve para esto Diez mil pesos Gracias Va bien Ya entendió esa parte Pero de repente Se encuentra Así como le toca a él Se encuentra una lana Porque te acuerdas Que incluso Que te dije ese día Se encuentra la lana Y vamos a decir Un número X Un caso real De una compañera Que no está aquí hoy Vamos al parque Por su Al comienzo infantil Por su hijo Y pum Recoge un rollito De dinero Y me lo da a mí Que yo lo guarde Se sube a la moto Y todo Cuando caminamos Se lo doy Lo abre Cuatrocientos pesos Así de Perdón Porque la regla Dice que como es adentro Es afuera Y adentro Son tus emociones Tú te pusiste En un estado De la cole En el caso De esta persona Les voy a decir Que es lo que pasa Que no fue así Nada más Lo quiero usar de ejemplo Ella no fue así Pero hace falta Que lo agarra Y así Le dije Diez mil No cuatrocientos No manches Y así como que Pichima Ahora no tengo Ni mal Es Y es lo que Yo le dije Ese día A Bel A la hora Que me habló Si o no Ya sabes No soy de estricto Yo No estricto Sino Disciplinado A la hora Que me habló Le dije Gracias Dios Por este anticipo Que ya me diste Así te dije Gracias Vente inconsciente Porque me llevaste A este dinero Y dice Si, si, si Ya le dije Gracias Gracias Porque entonces Es como Es como tú Haces un regalo Se lo das a alguien Y el otro Recibe así De Ah ¿Me vuelvas a dar un regalo? Sí No Venga Venga Me agradeces Pa' eso Va a ser Pa' eso Le puse Monos Y la chica La vida También La vida Es Ya le dije Desgraciado Ni siquiera Dijo Ya que sea Por compromiso Gracias No O sea Estaba una señora En la playa Con su nieto Jugando así Y de repente Viene una bola Y Se lleva al nieto Y empieza Dios mío Devuelveme a mi nieto Por favor Agarra lo que quieras Por favor Señor Regresame a mi nieto Estaba ahí rezando Y rogando Y todo Y de repente Viene otra bola Y le regresa al nieto Agarra al nieto Y lo mira Dios mío Trae una gorrita No manches Que trágico eres Es que no Ya me robó Ya me robó Ya me robó Ya me robó No me robó No me robó Y de repente Verificar todo No me robó No me robó Tienes chan Oye ¿Quién te atajó? ¿Quién te atajó? César César Gracias César Que estás acá El establecimiento de objetivos Deberá ser divertido Interesante Y emocionante Yo soy poco expresivo Es más eufórico Eri que yo Pero cuando ya aprendieron A leerme Saben Cuando estás muy emocionado Cuando estás muy tranquilo Etcé Es más eufórica Eri que yo ¿Sí? No va Pero mira Yo te prometo Que a mí Me encanta lo que hago Me fascina lo que hago Tanto conferencias Sesiones Técnicas A mí me encantan Mis técnicas Como las hago yo Y no hay nadie Que lo haga como yo De las técnicas ¿Qué son técnicas? Mis hijos Llegó suspirando Eri Está chido Cállate Para mí es muy interesante Conocer gente Interrelacionarme con gente Es muy interesante Poder ir viendo El proceso de cada persona Y todo para mí Y es muy emocionante Muy emocionante Ver que alguien Se corrija diabetes Cáncer Corazón Hemorroides Que elimine un comportamiento Que se reintegre con su pareja Para mí es emocionante Esa parte Y hay mucha gente De la que no me entero Que se beneficia de mí No de mí Sino de lo que Yo comparto De lo que yo digo Y de repente En algún momento Alguien me contó Hace algún tiempo Hace como 5 o 6 años Que yo estaba pasando En una situación negativa Más o menos La comenté en un face Alguien me escribió Por inbox Por mensaje personal Y me dice Te contacto Te estoy siguiendo Desde hace más de 8 años Me dice la persona Que me escribe Me dice Yo en ese tiempo Estaba a punto De suicidarme Mi pareja y yo Los dos Habíamos decidido Suicidarnos Porque en aquel tiempo Se nos incendia la casa Se nos mueren dos hijos Pero ese día Ese día Nos llegó un audio tuyo Yo en ese tiempo Grababa en la hot conference Ese día Me llegó un audio tuyo Y entendimos Y Dios No lo había Ya tiene tiempo Pero todavía Y me dice Si Y me dice Decidimos No hacerlo Abrimos Una casa Para Niños huérfanos Y tiene tu nombre Yo estaba Yo estaba en ese tiempo Muy mal Cuando ya me dicen ellos Eso y así de Wow Sin saberlo Y me dice otra cosa Todavía De hecho Me mandó una carta Por correo después Con los nombres De todos los niños En Podme Dice Nosotros hacemos Una oración Todos los días Por ti Todos los días De gratitud Por ti Digo ¿Hace cuánto existe esa casa solar? Me dice Seis años Seis años Wow Sin saberlo Se lo decía A Chío Ayer Hay mucha gente Que me odia Bueno No son muchas Son pocas Hay gente que habla Mal de mi Que me odia Que dicen estúpidamente Que dicen ciertas cosas Te prometo que no Pero cuando sabes De estos otros grupos Que hay Esa es una historia Hay otras más Dices Wow Me va de mal Esto Te quedas con eso Bueno Están traumados Dices Es hermoso Esa parte Es Para mi Dentro de lo que yo hago Las metas Más Hermosas Que hay En lo que yo hago Si ustedes Llegan a esa parte En su vida Llegar a hacer Lo que les guste hacer Lo que les encante hacer Y lo hagan Por amor Vas a cobrar Pero lo haces Por amor Tu vida es otra cosa No hay nadie Hasta ahorita Que haya logrado El éxito Haciendo algo Que no le gusta hacer No lo digo yo Lo he leído Lo he aprendido En otros cursos Pero si tú llegas Que tienes Que deseas Que deseas conservar En tu meta Cuando redactes eso Es Que tienes Que deseas Conservar Por ejemplo Vamos a poner Una meta económica Y ahí me ayudan Con otras Quiero ganar Quiero ganar Cien mil pesos O que O treinta mil pesos Cien mil Lo sacan Cien mil Cien mil Durante ese proceso Que deseo conservar Mi salud Mi familia Mi pareja El amor El cariño Que deseas Si Que deseas Conservar Para llegar A esa meta En una ocasión El doctor del mundo Dice que lo contratan Los candidatos Y todo Y hubo uno Que le dijo Cuando proponen esto El doctor le propone esto Dice Que deseas Conservar Mi familia Mi salud Mucha gente Que por lograr Los puestos Pierde a su familia O pierde a su salud Si yo quiero conservar Entonces En tu proceso Yo en mi proceso Yo decidí Conservar también Conservar la salud Conservar mis valores Ah no Esa fue otra cosa Que también le pide Este cuarto Que no fuera a perder El piso No fuera a subir Entonces tú Redacta bien Todo lo que quieres Conservar Mientras logras Tus metas Incluye valores Personales Salud Familia Tiempo No sé Cada cosa Y luego eso Lo que si deseas Perdón Lo que deseas Eliminar Que si deseas Eliminar En ese proceso Eliminar El mal carácter Eliminar Un comportamiento Eliminar Un mal hábito Eliminar ¿Qué será? ¿Almarín? No sé Este ¿Qué tienes que eliminar En ese proceso? Eliminar vicios Eliminar Ideologías No sé Algo Tú sabes Que tienes que eliminar Para llegar A lo que deseas Abajo Es lo que no tienes Que deseas Alcanzar Todo eso Es para Encuadrar Las metas Lo que no tienes Que deseas Alcanzar Los 100.000 Haciendo tal cosa En tales tiempos Con gulano Con mengano En tal forma Etcétera Y en este otro Es lo que no deseas Que deseas Evitar En ese momento De tener esos 100.000 Bueno Pues evitar Perder mis valores Evitar Transar a la gente Evitar Hacerlo por fraude ¿Qué evitarías En ese proceso? Me entregan A mí No tan Interesados ¿No? Evitar Los Los amigos Falsos Esto te ayuda Como a encuadrar Bien Las metas Afinarlas De manera De que sean Ecológicas Se llaman Que los procesos Sean ecológicos Para nosotros Un proceso Ecológico Es que una persona Llegue a las cosas Sin sacrificar Cosas tan Importantes En su vida ¿No? Hay gente Que por ejemplo Se propone Hacerse de una casa Se hace de un crédito Trabaja duro Durante 30 años Para la casa Porque su idea Esa casa Es el patrimonio Para sus hijos Y en esos 30 años Sus hijos Crecieron Se casaron Y se fueron ¿Y qué querían Los hijos? ¿Tú crees que pensaban En la casa? ¿Sí me explico? Ah Pero ya de grande Dicen Yo que di todo Por ti Yo que no se caminó Es la parte Que siempre falta Nos equivocamos En esa parte Esto les ayuda A reencuadrar Esa parte ¿Sí me explico? Yo sé que es difícil Yo sé que Hablan así como Que son Nosotros le llamamos Verdadazos Le podemos llamar De otra forma Pero en PML Se llama Verdadazos ¿Ah? De verdad que sí ¿Verdad? Son verdadazos De verdad De verdad De verdad Son verdades Son verdades Y mira Cuando te pones Con tu inconsciente Y haces por ejemplo Lo que voy a decir A mí La lanza de tres Inconsciente es igual Inconsciente te dice A ver No te hagas Petróleo Esto lo hiciste Por ti O sea A mí no me vengan Y si muevele esto Es muy directo Lo del conocimiento Muy dirigido Entonces Redacta todo esto así Y entonces Vas a lograr Tus metas De una forma ecológica Y concluimos con esto Ya lo tienen ustedes Toma acción ahora Usa lo que tienes Y haz lo que puedas Ya Gracias Preguntas Respuestas Les va a contestar César Y vamos a Concluir aquí Gracias Adiós César César